Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días al Señor Sol Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo grande para todos ustedes Un grado de la temperatura en este momento en la sede de gobierno Seis en punto de la mañana Así suenan las alarmas para quienes madrúan con la revista al día Ya perdió su televisor y hasta que nosotros suba el volumen Arrancamos la mañana de jueves Hola, hola Bolivia, muy buenos días, bienvenido jueves casi viernes Nos falta un poquito más de fuerza por favor y llegamos al viernes Así que nada de bajar los ánimos, nada que bajar, nada de bajar los brazos Le quiero decir, 20 grados centígrados la temperatura hoy Usted sabe una cosa, aquí el clima está totalmente agradable Y hoy es un buen día para sonreír y para decirle a quien está a su lado que lo ama Bienvenido, gracias por elegirnos Hola Cochabamba querida, muy buenos días Hoy jueves estamos con toda la energía, los ánimos 8 grados centígrados hace frío, pero ni eso nos detiene Comienza la revista al día y esta es nuestra cuenta regresiva Saludos a todo el país y empezamos hablando de este tema que tiene que ver con la educación en Bolivia Atención, porque la Cámara de Senadores en las últimas horas ha determinado Aprobar un proyecto de ley que obliga a la continuidad de las labores educativas en todo el territorio nacional Esto en el ámbito privado, también estamos hablando del área fiscal y los establecimientos educativos de convenio Por otro lado, también esta instancia ha determinado la obligatoriedad del pago del bono Juancito Pinto Este proyecto de ley ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento y posterior aprobación Veremos qué pasa con relación a este tema, seguramente va a generar diversas repercusiones Bienvenidos Vamos a contarle que un grupo de pobladores ajustados de ser loteadores han tomado como rehén al alcalde del municipio de Guarayos En el departamento de Santa Cruz, esta situación se hizo eco en todo el departamento Y lo más triste, lo más grave de esto es que el alcalde se encontraba en un estado de salud delicado Estaba ingresado en un centro hospitalario en el lugar, los manifestantes rechazan el mando de la autoridad Exigen su renuncia, la protesta de este sector comenzó hace tres días Se trata de personas acusadas de ocupar de forma ilegal la propiedad privada de un empresario Y le vamos a contar que bueno, ya posteriormente a todos estos problemas el alcalde fue trasladado a un centro de salud en Santa Cruz para recibir la atención pertinente Le vamos a ampliar este tema más adelante Buenos días, estas son las cifras de COVID-19 en el país Casos confirmados 112.094 Casos recuperados 50.397 Decesos 4.726 Pero revisemos que pasa por departamentos Atención Santa Cruz, los casos confirmados son 39.878 Decesos 1.700 Casos recuperados 30.005 La Paz, casos confirmados 29.498 Decesos 641 Y se han recuperado 5.847 personas Coronavirus en Bolivia Atención al departamento de Cochabamba Casos confirmados 12.068 Decesos 903 Casos recuperados 7.495 Tarija confirmados 7.163 Decesos 184 Recuperados 1.801 ¿Y qué pasa en el departamento del Beni? Casos confirmados de coronavirus 6.449 Decesos 332 Casos recuperados 1.019 Potosí confirmados 5.138 Decesos 190 Y recuperados 656 ¿Cuántos casos de coronavirus hasta el momento hay en Chukisaca? 4.851 Personas fallecidas 367 Casos recuperados 1.604 Oruro confirmados 4.766 Decesos 262 Y la cifra de recuperados asciende a 1.662 Atención Pando Los casos confirmados 2.283 Decesos 147 Casos recuperados 308 Así avanza la propagación del COVID-19 en Bolivia Hola, sí, es un día para celebrar Hoy jueves de clásicos Valentina Te quedan muy bien esos colores Amarillo y negro Bienvenida Muchas gracias Richard Un saludo a todo el país Como siempre Buenas energías para usted Sonría, la vida es una Y quédese con nosotros Porque tenemos mucho para ofrecerles Entretenimiento Diversión Deporte Buena música Humor Todo completo es el programa Y por supuesto Estamos esperando su participación Y si me permitís Richard Voy a invitar a toda la gente A que en este momento Ingrese a nuestra página En Facebook Al Día de Bolivisión Para poder responder A nuestras preguntas Y de esta manera Vamos a lanzar la pregunta Del día Para saber Qué es lo que va a pasar Con la cuarentena A raíz de esto Elaboramos una pregunta Según usted ¿Cuánto tiempo más Debería prolongarse La cuarentena en el país? Algunos sectores Claman porque se retorne A la normalidad Lo antes posible Porque ya no encuentran Formas de subsistir Gastaron todos sus ahorros Y no pueden generar Nuevos ingresos ¿Cuánto tiempo más Debería prolongarse De la cuarentena En el país? Estamos esperando su respuesta Y durante el programa Vamos a leer Qué es lo que nos dice usted Y de dónde nos escribe Señoras y señores Tenemos información en vivo Para ustedes Hasta la avenida San Aurelio ¿A qué altura te encuentras Y qué ha sucedido Carlos Ligerón? Buen día Buen día Fernando Precisamente nos encontramos En el quinto anillo Zona de la avenida San Aurelio Precisamente a la altura Del trillo En este lugar Queremos mostrarle Lo que ha sucedido Con el puente Nos han dividido Las lluvias que se registraron La semana pasada Mire cómo se encuentra Este puente Ya se ha carcomido Prácticamente toda la parte Y podría haber dañado La estructura Por lo que las autoridades Del municipio Han determinado cerrar Parte de esta avenida Para que los vehículos Desvíen Y no crucen por este puente Debido a que se ha convertido En un peligro Así también Indicarle a las personas Que pasan todos los días Por este lugar Que tomen sus precauciones Correspondientes Para evitar Que caigan En las trancaderas No sabemos Que en horas de la mañana Ya se registran Circulación De varios vehículos Por la ciudad de Santa Cruz Y esta es una De las zonas Más transitadas Así que Les recomendamos A la población Que vayan desviando Ya tomen sus precauciones Los que nos están mirando En este momento Para evitar Caer en las trancaderas ¿No? Esta es la información Que tenemos Como podemos observar En este lado Ya las autoridades municipales Han hecho el cierre De la avenida Para evitar La circulación De vehículos Por este lugar Y evitar cualquier tipo De accidente Fernando Gracias por tu informe Carlos Es importante Que la ciudadanía Tome su precaución Si es que va a pasar Por este lugar O utiliza esta vía Para dirigirse A su trabajo A donde sea Cierre de la avenida Desde el quinto anillo Recuerde Tómelo muy en cuenta Por favor Y por supuesto Que daremos seguimiento A esta información ¿Y cuál es el panorama En las clínicas En los laboratorios En todo caso De la ciudad De La Paz De gente que quiere Realizarse esta prueba Para determinar Si tienen o no Coronavirus La semana pasada Había muchas personas ¿Cuál es el panorama Ahora? ¿Cómo estás John Guzmán? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás Vania? Buenos días Buenos días amigos En todo el país Bueno es un tanto Si se puede utilizar El término Sorprendente ¿Por qué? Porque mientras En La Paz Los datos señalan Desde el CEDES El Ministerio de Salud Que las cifras Se van elevando De contagio En la sede de gobierno De 200, 300, 350 Pues los panoramas De las filas Como tú dices Ha cambiado Porque tú puedes observar Ahora en laboratorios privados Como el que estamos Por ejemplo En la zona de Miraflores Pues las filas Eran largas y largas Cuadras y cuadras Para poderse realizar Una prueba del COVID Ahora escasamente Son cuatro personas Contadas con la palma De una mano Evidentemente Se puede ver Que no hay La misma cantidad La gente ha venido Evidentemente Por algún tipo De urgencia De necesidad De saber Evidentemente Si están o no Contagiados Del COVID-19 Pero son cuatro Las personas Recordarán Amigos en todo el país Que el panorama Era el mismo En todas las Diferentes regiones Departamentos En laboratorios privados Que colapsaban Para el tema De la atención Ahora es totalmente Diferente Porque también Tenemos entendido Que otros laboratorios De otras zonas En la ciudad de La Paz Por ejemplo Pues presenta El mismo panorama Ha bajado considerablemente Pero las cifras Van subiendo En la ciudad de La Paz Como en otras regiones Del país ¿Por qué será Este panorama? No, John Nos hacemos esa consulta Ahora También en las farmacias Se están vendiendo Las pruebas rápidas ¿Será que la gente Está prefiriendo Justamente Realizarse esa prueba Para ver si tiene O no esta enfermedad? Lo cierto es que Las clínicas privadas En las puertas Están así No, John Correcto Correcto La gente está dando Pues oportunidad Que se pueda Sacar las pruebas Rápidas Conocerás Que a nivel De las redes sociales También O en las farmacias Se están vendiendo Pruebas rápidas Entre 100 120 bolivianos 150 bolivianos Si prefiere Comprar este tipo De insumo médico Para hacerse la prueba Rápida Y saber si está O no contagiado Y es una alternativa Para ellos También de conocer Si está con el COVID Y no Obviamente Montos Que oscilan Entre 700 800 1000 Hasta 1200 bolivianos Para conocer también Pruebas de laboratorio Que evidentemente Son más confiables Pero también El precio Hace que la gente Pueda acceder A lo más económico Sin duda Sin duda John Aparecer Es eso lo que está Ocurriendo en la ciudad De La Paz Y a nivel nacional También Reduce las filas En laboratorios De prueba COVID Gracias John Y bueno Hablando de pruebas ¿Usted ha escuchado Alguna vez El término De la prueba LAMP? ¿Qué significa Para qué puede Utilizarse Y cuál es El propósito Final? Martín Colque Nos va a explicar Hoy esta mañana De qué se trata Porque la Universidad Mayor de San Simón Podría aplicar Esto de acá en adelante ¿Verdad? Sí, correcto Esto es algo Que ha estado buscando La Universidad Pública De Cochabamba Desde hace Varios meses El poder Viabilizar El uso De la prueba LAMP Es un kit De pruebas Para coronavirus Que se ha elaborado Con la asistencia De instituciones De Europa Y que se han canalizado A través De la Universidad Mayor de San Simón Finalmente El INLASA Ha dado el visto Bueno para esta prueba Y lo que se menciona Desde el Servicio Departamental de Salud Es que en los próximos 15 días Se podría También Ya adicionar La prueba LAMP A las pruebas Que se realizan En nuestro país Como es el caso De la PCR Y también La prueba Rápida Que se está Utilizando Esta sería Una tercera alternativa A la que podrán Tener acceso Los municipios Ya con el aval Del propio Ministerio De Salud Por lo tanto Se espera Que esto sea Oficial En las próximas semanas Y finalmente El beneficio Del costo bajo Que implicaría Hacer una prueba Local Pueda beneficiar A más de una persona Obviamente En el país Sector Muy interesante Y de seguro Vamos a escuchar Algunos pronunciamientos No solamente Quienes están A nivel departamental Sino también nacional Por este tema De las pruebas Martín Hasta un próximo contacto Nos reencontramos Más adelante ¿Qué sucede En el Hospital del Norte? Le vamos a contar Que las mujeres embarazadas Están viviendo Un verdadero calvario Y es por esta situación Que han pedido Ser atendidas Y que para que esto suceda Inauguren En el Hospital del Sur En Puertas del Hospital del Norte De la Ciudad del Alto Muchas familias De mujeres embarazadas Piden que se las atienda Porque estarían Con síntomas Del COVID-19 Sin embargo En ese centro de salud Ya no hay espacio Por lo que tienen que esperar En Puertas de este Nosocomio En los vehículos Que no hay ginecólogos No nos quieren atender Porque Están en riesgo Claro ¿Qué está peregrinando Por hospitales? Todos los hospitales No me dicen que Todavía no No hay atención Todavía no hay ginecólogo ¿Ya no hay camas? No, no hay camas ¿Usted se hizo La prueba del COVID-19? Me hice la prueba del COVID La prueba rápida Me salió positivo Asimismo Ante la falta de espacios En los centros de salud No solamente En la urbe alteña Sino también En la ciudad de La Paz Piden la pronta inauguración Del Hospital del Sur El Hospital de la Mujer Se lo va a cerrar Y los niños Que solamente Los COVID-19 Importan Y nosotros los niños ¿Acaso? Señora Presidenta Usted se ha olvidado De los niños Las mujeres embarazadas Estamos sufriendo días Mi hija ya está Más de 42 semanas Esta situación Debe ser solucionada Por las autoridades correspondientes Ya que muchas madres gestantes Ya están en los últimos días Para dar a luz Bueno y seguimos hablando De estas pruebas Porque ahora El INLASA Ha dado el visto bueno Para las pruebas LAM De la Universidad Mayor De San Simón Esto en Cochabamba Finalmente El Instituto Nacional De Laboratorios de Salud INLASA Aprobó esta semana El informe de validación Del Neokit LAM Propuesta de la Universidad Mayor De San Simón Según informó El Servicio Departamental De Salud Sin embargo Con la aprobación De INLASA Este debería ser incluido En el protocolo De diagnóstico Una vez que esté incluido Ya la Universidad Va a poder distribuir Según el director Del CEDES Esta prueba Podrá ingresar ya En la lista oficial Del Ministerio Que se actualiza Cada 15 días En la primera o segunda semana Del mes de septiembre Ya debería estar incluido Y con ello Ya los municipios Contactarse directamente Con la Universidad Yersin Mamani Adelantó que los municipios Que así lo deseen Podrán acceder A usar este tipo de prueba Que ha sido aprobada Por su efectividad Una vez que esté incluido Ya la Universidad Va a poder distribuir A los diferentes municipios Donde no existen Laboratorios de PCR Y que quieran adquirir Este tipo de pruebas Un punto a destacar De esta prueba Es que será más accesible Que las otras Por su producción local A bajo costo La alcaldesa De la ciudad de Santa Cruz Se ha reunido Con sus similares En instalaciones En el Ministerio De Economía y Finanzas ¿Cuál ha sido el propósito? Donato Hannover Nos explica La reunión Que sostuvo Angélica Sosa Alcaldesa de la ciudad De Santa Cruz Con el ministro De Economía y Finanzas En que solicitó Al ejecutivo Más recursos económicos Y conformar Un fondo Que les ayude A cubrir Los gastos Que tienen que afrontar Para combatir El coronavirus Esto se trata De que puedan inyectar Un 10% Del presupuesto Una cosa es El presupuesto Que se aprobó En cada uno De los municipios De los 369 municipios Del país Otra cosa muy distinta Es la liquidez Que no alcanza Ni al 50% El encuentro Quedó suspendido El cuarto intermedio Hasta la convocatoria Del ministro de Economía Y Finanzas Las autoridades municipales Del área urbana Del departamento De Santa Cruz También participaron De esta importante reunión Y si venimos Y dejamos Por un día Nuestras ciudades Donde estamos trabajando Todo el día Es porque venimos A pedir solución Donde Estriba La mayor cantidad De problemas Es en la Cámara De Senadores Y Diputados Les pedimos Senadores Y Diputados Aquí vemos Alcaldes De todas las líneas Políticas Pero la política Le hemos dejado Un costado Y nos hemos puesto La camiseta De la vida De salvar vidas Entre la agenda Cumplir por parte De la alcaldesa Sosa Está el de reunirse Con los presidentes De la Cámara De Senadores Y Diputados Para pedirles Aprueben Lo antes posible Los créditos internacionales Que viabilizarán Dichos fondos económicos Gracias por seguir con nosotros Queremos invitarle a usted A que empiece a participar Hace unos instantes Lanzábamos la pregunta Del día Y queremos que en este momento Usted ya empiece a responder Búsquenos a través de Facebook Al Día Bolivisión ¿Qué va a pasar con la cuarentena? ¿Qué cree usted Que debería pasar? A raíz de esto Elaboramos la pregunta Y estamos esperando su respuesta ¿Qué sucederá con la cuarentena? Según usted ¿Cuánto tiempo más Debería prolongarse La cuarentena en el país? Algunos sectores Claman porque se retorne A la normalidad Lo antes posible Porque ya no encuentran Formas de subsistir Gastaron todos sus ahorros Y no pueden generar Nuevos ingresos Lo invitamos a participar Esta es la pregunta del día Y esperamos su respuesta Definitivamente duele Presentarle este tipo de noticias Y seguramente Usted escucharlas también Pero es la realidad Es lo que vivimos En nuestro país En el municipio Desacaba En el departamento de Cochabamba Le queremos contar De que un hombre Ha sido aprendido Después de ser acusado De abusar sexualmente De sus tres hermanas menores Vea usted con atención Estas imágenes En ellas se puede observar Como el conductor De esta motocicleta En su intento por esquivar El tráfico vehicular Se posiciona Delante de un vehículo pesado Cuando los demás motorizados Intentan avanzar Este pasa por encima De la motocicleta Y sus ocupantes Lamentablemente El conductor del vehículo De dos ruedas Perdió la vida Seguramente Debemos de tener El informe conclusivo Para establecer Las verdaderas causas Y circunstancias De este hecho Lógicamente Se van a tomar En consideración Todos aquellos aspectos Aquellos medios Que nos puedan Llevar a la verdad De lo que hubiera Acontecido En su momento Y ha de ser Determinante En el momento De elevar El informe técnico Respectivo El director departamental De la unidad operativa De tránsito Afirmó que en los últimos días Se ha incrementado El número de accidentes Con motocicletas Hecho que genera Preocupación Consideramos Que hay mucha gente Que incumple Con la normativa De tránsito Porque no está Acostumbrado A este tipo De conducción De motocicletas Estamos considerando Todos aquellos aspectos Y en su momento Seguramente Se ha de plasmar En un informe La segunda persona Que iba a bordo De la motocicleta Resultó lesionada Ella aún recibe Atención médica Entre tanto El conductor Del camión Está prendido En dependencias Policiales Del tránsito Del municipio De La Guardia Quiero relatarles Ahora lo que le ha pasado A un equipo de prensa De la red Bolivisión Cuando Fueron víctimas De intento de robo De su material De trabajo Además de agresiones Resulta que Nuestro compañero Yalmar Sánchez Y su camarógrafo Correspondiente Se trasladaron Hasta la zona Del mirador Para hacer la toma De imágenes Sobre el caso De esta jovencita De 20 años Que lamentablemente Murió Al momento De tomarse Una selfie Claro Nosotros como Medio de comunicación Estábamos realizando La investigación Correspondiente Resulta que Se acercan Dos jóvenes En un estado Inconveniente Comienzan a agredir A nuestro equipo De prensa Y posteriormente Intentan robarles La cámara Incluso les piden Que borren las imágenes Afortunadamente Los vecinos Salieron a defender Este equipo De la red Bolivisión Yalmar Sánchez Nos cuenta Lo que pasó Martes 25 de agosto El equipo de prensa De la red Bolivisión Realizaba a las 4 de la tarde Su cobertura periodística En la zona De Ciudad Satélite Este es el mirador Donde una jovencita Habría venido Con sus amigos A hacer algunos trabajos De repente Cuatro personas De sexo masculino Se acercan Y piden Que el camarógrafo Borre las imágenes Y dicen que van a quitarnos El equipo Un intento De robo A plena luz Del día En el mirador De Ciudad Satélite El defender los equipos Y nuestra vida Fue lo primordial Ya que estábamos Al borde De un barranco Al tratar de defendernos Salen los vecinos Y apoyan al equipo De prensa Y los sujetos Corren al saber Que se los está Empezando a grabar Este miércoles Ingresamos a la fuerza Especial de lucha Contra el crimen E emitir nuestra denuncia El sargento encargado Nos la recibió Habría sufrido Un atraco frustrado Por la zona De Ciudad Satélite A la altura Del mirador Vamos a empezar A tomar su declaración Informativa Previo Le ha hecho Su acta De denuncia Verbal Donde indica El acontecimiento De todo lo suscitado En el hecho mencionado No lo hacemos Solamente por nosotros Sino porque estos sujetos Aprovechan su estado Para provocar miedo En esta zona La policía Debe actuar de inmediato Para buscar A estos antisociales Ya que en ese momento Fuimos nosotros Y gracias a Dios No se produjo el robo Pero podría ser usted Que camina tranquilo Por la calle Y de repente Aparecen ellos Como escuchó en el relato De nuestro periodista Nosotros acudimos Ante las autoridades policiales Para presentar la denuncia No solo por esta agresión E intento de robo Que ha sufrido Nuestro equipo de prensa Sino también por los vecinos De esta zona Debido a que ellos Refieren de que Constantemente Son atemorizados Por estas personas Y que incluso Ya habrían sido Víctimas de otro tipo De robos En el lugar Así que pedimos A las autoridades Correspondientes En este caso A la policía Que pueda investigar Este hecho Porque si un equipo De prensa Es agredido Y además Es casi Víctima de robo ¿Qué pasa con El resto de los ciudadanos? Realmente inseguridad En esta zona Y le transmitimos A las autoridades También La preocupación De los vecinos De Ciudad Satélite Vamos a contarle Que la Fuerza Especial De Lucha Contra la Violencia En Santa Cruz Investiga Una supuesta Violación A una niña De dos años Los investigadores Ya han arrestado A nueve personas Quienes serían Integrantes De la familia De la víctima Según hemos podido Conocer y constatar De manera extraoficial Algunos de los Aprendidos Han sido liberados La denuncia Fue realizada Por un médico De un centro De salud Que se percató De las supuestas Lesiones En las partes Íntimas De la niña De dos años De manera inmediata Personal de la FLCB Y de la Defensoría De las Niñas y Adolescencia Iniciaron los procesos Investigativos Nueve integrantes De la familia Fueron arrestados La directora funcional De las investigaciones No pudo someter A un examen Pericial psicológico A la menor Debido a su corta edad Los exámenes Médicos forenses Revelaron que no existen Signos o indicios De agresión sexual Sin embargo Si tenía lesiones En sus piernas Debido a un accidente De tránsito Registrado En su propio domicilio Al cierre de esta nota Se dio a conocer Que la fiscal asignada Concedió el cese de arresto A las nueve personas Debido a que no se contaba Con los elementos suficientes Para sustentar La orden de aprehensión Si, a ver Hablemos del tema educativo Héctor Recordemos que Un fallo Justamente Ha revertido La decisión De la clausura Del año escolar Este 29 de agosto Se cumple el plazo Para que el gobierno Se pronuncie al respecto Sin embargo La asamblea legislativa Ya ha dado un pronunciamiento También A través del senado La información La información es esa La noticia Está por un lado La asamblea Por otro lado Está el gobierno Y quien habla Por los estudiantes Quien habla Por los padres De familia Que no saben A que lado van a ir Quien habla Por los maestros Que en este momento Están siendo retirados De las unidades educativas Y hay muchos De los colegios Que no están Acatando la norma Entonces Aquí hay una discusión Entre dos poderes Pero quienes están Al medio Van a un lado Van al otro lado Y mientras los días Avanzan No se sabe Cuál va a ser El destino educativo Mientras tanto Revisemos lo que pasa En la asamblea legislativa Así es La Cámara de Senadores Que ha determinado Aprobar un proyecto De ley Que obliga La continuidad De las labores educativas De forma virtual En la Cámara de Senadores La tarde de este miércoles Se trató Un nuevo proyecto De ley Que busque El retorno A las labores educativas En todo el país De manera virtual O por medios Que no exijan La presencia física Esto debe también Plantearse Como un plan Y un reformulamiento De la cobertura De internet El problema Es que aquí No nos dicen Ni si van a aumentar La cobertura De internet Ni si van a reformular La currícula académica Ni nada Reconociendo las limitaciones Se sugiere Que se agoten Los mecanismos Para que no se postergue A los educandos Y tengan los mecanismos Para continuar Con su formación Ante la pandemia Entendemos que no En todas partes Hay las mismas condiciones Por supuesto Pero no porque No existan Las mismas condiciones Vamos a perjudicar A todos los estudiantes Aquí de lo que se trata Es que Se plantee Un La continuidad Del cumplimiento De algunos objetivos Académicos Por su parte El viceministro De coordinación Gubernamental Del ejecutivo Apunta que este proyecto Reavivaría el conflicto A tiempo De asegurar Que no se cuentan Con los recursos económicos Para implementar La educación virtual Debe ser previamente Consultada Del órgano ejecutivo Porque el órgano ejecutivo Finalmente es quien Ejecuta todas estas leyes Pero que hace El movimiento socialismo Empiezan a tratar Leyes ahí en el parlamento Y cuando solamente Ya tienen que sancionarlos Nos pasan a nosotros Y ellos están Tienen una mala intención En la gestión del gobierno Con estas contradicciones Es que este documento Compuesto por cinco artículos Y una disposición transitoria Pasa a manos De la cámara de diputados Para su análisis Mucha incertidumbre Héctor ¿No? Definitivamente No, demasiada Demasiada Hay quienes Tenemos adolescentes en casa Por ejemplo No sabemos cuál Va a ser el destino Que hay que hacer Porque una cosa te dice El colegio El colegio ¿Saben qué? Señores padres de familia Nosotros hemos asumido Esta determinación Porque no se ponen de acuerdo Entonces asume la determinación Perfecto Vas avanzando con el colegio Pero resuelta que El legislativo dice otra cosa Luego el ejecutivo Otra Bueno Pero te cuento Que también Los candidatos Por ejemplo Hablan sobre el tema educativo Están muy preocupados Por la situación El candidato a la presidencia Por comunidad ciudadana Se ha referido a este tema En una entrevista acá En la revista al día Y ha señalado De que no ha sido Una decisión Del todo acertada El tema De clausurar El año escolar El año escolar Ahí está el pronunciamiento También de los políticos Que es otra de las aristas En medio del problema educativo Por el que atraviesa el país La clausura del año escolar Que generó comentarios A favor y en contra De la determinación Del gobierno Para el candidato A la presidencia Por comunidad ciudadana Carlos Mesa No fue una decisión acertada Habían colegios Muchos privados Y algunos fiscales Que estaban desarrollando Educación virtual Para tratar de compensar Los problemas Que tiene un desarrollo Prácticamente inexistente Del proceso educativo Y eso se cortó Se impidió llevar adelante Además lamenta Que desde el gobierno No se hayan hecho Los esfuerzos suficientes Para dar continuidad A la educación De los estudiantes Porque el gobierno No hizo ningún esfuerzo Para establecer Mayor conectividad Para mejorar El servicio De internet Y sobre todo Lo más importante No hizo ningún esfuerzo Para establecer La educación Utilizando los medios De comunicación del estado Creo que en ese contexto No se puede discutir Es una mala decisión Recordemos que la falta De condiciones Para llegar con la educación Virtual en todo el territorio Nacional Y la pandemia Del coronavirus Fueron los motivos principales Por los cuales El gobierno Determinó clausurar El año escolar Permítanos por favor Ahora hablar De otro de los temas Importantes para la sociedad Y que ha tenido en vilo A todo el país Y es el tema Económico Porque se pedía Esta aprobación O promulgación En todo caso De la ley De diferimiento De crédito Ya los parlamentarios En las últimas horas Se han referido al tema Han explicado Los alcances Que va a tener Esta ley Pero también Algo muy importante Han rechazado Cualquier tipo De reglamentación De reglamentación De la misma Son los parlamentarios Que aseguran Que la reciente ley De diferimiento De crédito No requiere Ninguna reglamentación Por lo que su ejecución Es inmediata Y cubre desde el mes Desde junio A diciembre De la gestión No creemos Que se pueda entrar En una reglamentación Cuando hacer La ley 720 Ha costado Justamente interpretar Lo que se tenía que interpretar Es una ley Para todos los bolivianos Sin distinción Tanto personas naturales Con personas jurídicas Que tienen créditos En el sistema bancario Y en el sistema crediticio No existen pagos parciales Ni totales Menos la exigencia De las entidades bancarias Para hacerlo Esto refiriéndose A los saldos En capital O intereses Es desde el primero de junio Hasta el 31 de diciembre El diferimiento Se tiene que empezar A pagar las cotas El primero de enero De la misma manera Se apunta que la ley Es para todo prestatario Del sistema bancario Sin importar El monto de endeudamiento El plazo de pago O el tipo de préstamo No tiene cuantía Es decir Desde cero Al infinito De bolivianos Que uno pueda Haber adquirido En créditos Cuota entera De la última cuota Que ha sido justamente Cuando se declaró Esta emergencia En marzo Pasa entera Al primero de enero Así lo dice la ley Y es para todos Los bolivianos Asalariados O no asalariados Desde los legisladores Se recomendó Al ejecutivo nacional Que en lugar De proteger a los bancos Se debe trabajar En mecanismos Y estrategias Que reactiven El sector Y así reduzcan La afectación económica Deuda bancaria Bueno y mientras Los parlamentarios Rechazan algún tipo De reglamentación Que dice Asoban Que es la asociación De bancos privados De Bolivia Ellos esperan Que esta ley De diferimiento De pago Entidades financieras Sea reglamentada Y no sea generalizada Para todo el país Después de que la presidente Yanine Áñez Promulgara la ley De diferimientos De pagos A las deudas bancarias La asociación De bancos privados De Bolivia Se pronunció Expresando Que en el reglamento Se puede establecer Que dicha norma No sea de alcance Para toda la población Es importante Tener en cuenta Que el rol De la banca Es la intermediación Financiera Y dentro De ese rol De intermediación Los ahorros Del público Son los que son Colocados En préstamos Y estos préstamos Tienen que ser Gestionados Responsablemente Y bajo medidas Prudenciales Y es que para emitir Este criterio A su banco Considera que durante Esta emergencia Sanitaria Y cuarentena Primero rígida Y posterior dinámica Existieron personas Que no hubieron afectado Su fuente De ingresos económicos Nosotros consideramos Que existen Otras leyes Que beneficiarían En gran medida A la reactivación Económica Y esas leyes Consisten En Privilegiar La inyección De recursos Frescos A la economía En este sentido Recalcó Que al tratarse De una norma Acatarán Las disposiciones Que establezca La misma Ahora esta ley De diferimiento De créditos Va a beneficiar A muchos sectores Los mismos Están pidiendo La apertura De sus actividades Para que de esta manera Puedan generar ingresos Y así mismo Cubrir sus deudas Tras la aprobación De la ley 720 De diferimiento De pagos De créditos Al sistema Financiero Son los actores Involucrados Quienes piden Una mayor Accesibilidad Para así Poder reunir El dinero Que necesitan Incubrir Sus deudas En este momento Estamos en coordinación Con el señor Alcalde Luis Sevilla Zero Vamos a salir En el mes De septiembre En la plaza mayor De San Francisco Reactivando Reactivando Se están cortando Se están cortando Un día Se están cortando un día Un día No No podemos Como ganar Solo tenemos 10 días al mes En realidad Para vender Vamos a empezar Que el turismo Redador Y definitivamente Se estuvieran Que así Se evite Politizar Este tema Por supuesto Que tiene que ser Investigado Y por supuesto Que se llegará Al final A la luz De los acontecimientos Reales Y exhortamos A las diferentes Autoridades A que no usen La imagen De una mujer Que no violenten Su dignidad Que no violenten Su imagen Que no violenten Su identidad Para fines políticos Estas denuncias Presentadas Ante el Ministerio Público Cobraron fuerza En los últimos días A tiempo de que El Parlamento Europeo Ya se pronunció Y se espera También una reacción De la Asamblea Argentina País donde Morales Está refugiado En otros temas Le contamos Que la justicia Ha determinado Libertad Irrestricta Para el presidente Del Comité Cívico De Santa Cruz Sin embargo Desde el MAS Le dicen Que todavía No se sienta Victorioso Vámonos Amigos No está contigo El presidente Del Comité Cívico De Santa Cruz Llegó a la Fuerza Especial De Lucha Contra el Crimen Diez minutos Antes de lo citado Su llegada Derivó A que varias Personas Estén presentes Para darle El apoyo Moral No pasó Más de 20 Minutos Y salió Anunciando Su libertad Irrestricta En este proceso Me actuve A declarar Porque no tengo Conocimiento De la causa Todo es inventado Como lo dijimos Anteriormente No La verdad Su fantasía De la tropa De ocioso El fiscal Asignado Afirmó Que los denunciantes No estuvieron presentes Rolando Cuellar Quien figura Como parte Querellante Por los hechos Ocurridos En Santa Rosa De La Roca Afirmó Que aún Se están Colectando Indicios Y que el proceso Se ampliará A más personas Porque hay 33 Personas Con impacto De bala Ya estamos Haciendo Los requerimientos Forense Donde Los Campesinos Los hermanos Campesinos Y van Se van a sumar A la denuncia Va A seguir Las investigaciones Y que no se sienta Victorioso Porque esto Ni siquiera Ha empezado Por su parte Desde la agrupación Política Demócratas Se mostraron Indignados Por el actuar Del Ministerio Público El Ministerio Público Es masista Fue puesto Por los masistas Gran parte De la justicia Es masista Porque esos jueces Fueron puestos Por los masistas Mientras eso No se cambie Vamos a seguir En el país Sin un Ministerio Público Transparente Y sin una justicia Transparente Recordará usted Este incidente Entre el candidato Diputado por el Movimiento Socialismo Rolando Cuellar Y un hombre Quien asegura Que recibió amenazas Por parte del político Este caso Ya ha sido puesto En conocimiento Del Ministerio Público El candidato Ha afirmado Que presentará Una denuncia penal Este hecho Ocurrió en días pasados A escasos metros De la FLCC De Santa Cruz El candidato Diputado por el MAS Fue increpado Por una persona Quien aseguró Fue amenazado Por el político Este hecho Estuvo ofreciendo Por los medios De comunicación Este Así Por los medios Sociales ¿No? Estuvo ofreciendo La suma De cien mil Bolivianos Que agarre Lo agarre A este Tiller ¿No? O a los Números De su familia ¿No? Para presentarlo Y lo busque Las bases De su Que tiene El candidato A diputado Rolando Cuellar Ratificó Que no Conoce A Subirana Y pidió Que presente Pruebas De lo Indicado En el documento Y si este Señor En 72 Horas No presenta Prueba Vamos a hacer Una denuncia Privada En Ante Ante El El tema Penal Y Público Y privado Por calumnia Infuria Y difamación Por su parte El abogado Del político Afirmó Que se presentará Una denuncia Contra Subirana Ustedes habrían podido ver En los medios de comunicación Como el señor Subirana Le quita el barbijo No sabemos Si el señor Subirana Está enfermo Es portador Del COVID Entonces es un tipo Peñal de atentados Contra la salud Al margen De que él en forma Violenta Se ha visto Y están las pruebas ¿No? Lo ha agredido Gracias por estar Junto a nosotros Hoy quiero hablar De esto Del celular Bueno Todos tenemos O por lo menos La mayoría Redes sociales Y me refiero a Facebook Me refiero a TikTok Me refiero a Instagram Bueno, en fin Pero cuando estoy hablando De lo que tenemos En este aparatito Usted como padre de familia Como madre de familia ¿Sabe realmente Lo que su hija O su hijo Está haciendo En este mundo virtual? Tenemos Una cuarentena Por la que estamos Atravesando Desde el mes de marzo Aproximadamente Ahora La pregunta es Después de todas Estas discusiones Entre que si hay clases Si no hay clases Los chicos Definitivamente Se han comenzado A sumergir En Facebook Se han comenzado A sumergir En Instagram Se han comenzado A sumergir Especialmente En TikTok Ahora le cuento Nosotros hemos hecho Una revisión minuciosa De lo que sucede Especialmente En la red de TikTok ¿Qué pasa con ese contenido? Cada vez Es más agresivo Un simple TikTok Ya no está Llegando a satisfacer Las necesidades De algunas personas Especialmente De los más chicos Y lo digo Porque Escuchamos Palabras oeses Tenemos disparates Comportamientos Respuestas De gente Que tiene Un criterio Que aparentemente Uno pensaría Y diría Si es adulto Pero no No está formado No tiene un criterio Formado Entonces ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién se encarga De hacer una regulación Específica? Porque de verdad Esto llama la atención Y está preocupando A muchos papás Porque deben salir A trabajar Y los chicos Se quedan en casa No pueden salir Y están sumergidos Le decía una vez más En este mundo Pero eso no puede dejar De ser una responsabilidad Obviamente Por parte del entorno familiar Y lo decimos Porque usted Tiene que conversar Con los niños Con los adolescentes Tiene que realizar Una verificación constante De las redes sociales No por inmiscuirse En su independencia O en su vida privada Sino porque Estamos al acecho De traficantes Estamos al acecho De cualquier tipo De contenido Que va a perjudicar En su vida futura No Y se lo digo De verdad Tiene que tener Mucha comunicación Y es por eso Que hoy Acá en el programa Hemos decidido Conversar Con autoridades policiales Para realizar Un análisis Pero además Una verificación De lo que está Haciendo la unidad De cibercrimen Le agradezco mucho Al teniente coronel Además de abogado El José Luis Alarcón Torres Le decía Él es teniente coronel Director general De la fuerza especial De lucha Contra la trata Y tráfico De personas Y también al teniente Frans Vargas Calvo Jefe de la división De cibercrimen Ambos Les agradezco mucho Por estar con nosotros Buenos días Teniente coronel Buenos días ¿Cómo está Inicio con usted? Muy buenos días Héctor Agradecemos la oportunidad Que nos brinda El canal Para poder llegar A todos los hogares Y hacer conocer El peligro Que conlleva El hecho De que nuestros hijos Estén en el internet Durante todo el día Sabemos bien Que las tecnologías De información Y comunicación Nos permiten Acceder a información Nos permiten Aprender Investigar Inclusive A un cierto tipo De entretenimiento Esto también Conlleva Una serie De peligros Actuales Están Muy vulnerables Ya que Están en el internet Todas sus situaciones Todas las actividades Que realizan Esta situación Muy bien Lo propio le digo Al teniente Frans Vargas Calvo Jefe de la división De cibercrimen Buenos días ¿Cómo está? Bienvenido Muy buenos días Muy agradecido Por la invitación Nosotros Como la división De cibercrimen Independiente De Las Pelses De la Paz Bueno Al ver Que en este tiempo De pandemia Tenemos muchos Delitos cibernéticos Ahora que se está Manejando más El sistema O sea La La información Virtual La La misma juventud Que tiene más acceso En este momento Al internet Nosotros consideramos Que la juventud Por parte De la Policía Es importante Para que podamos Trabajar En el contexto De Concientizar A la A las personas A la juventud A los padres De familia Con ciertos tipos De alertas Que enviamos Constantemente Por la página De la PELCC Esto más que todo Para el trabajo Que realiza La división De cibern Más que todo Es para Concientizar A los padres A las personas De edad Temprana Que se puede decir Jóvenes Niños Puesto de que En la actualidad Existen bastantes Crímenes Cibernéticos Y el que se está Dando constantemente En la trata Y tráfico Es el crimen Del roaming Que es la captación Por parte del internet A niños Adolescentes Para extorsionarles Y obtener Información Que estos puedan Actuar De cierta manera En la que Estos Puedan acceder A fotografías Videos Y ciertas Cierto tipo De contenido Que no es De conocimiento De los padres Entonces nosotros Lo que nos encargamos Como les estaba explicando Es de la Concientización Por parte De cibercrimen Hacia Los padres Y la juventud En su conjunto Teniente Coronel Yo quisiera Por favor Que le exprese A toda la población Especialmente A los padres De familia ¿Cuán expuestos Están los menores En las redes sociales? Por los delitos De tráfico La mayoría Tienen Facebook La mayoría Tienen Instagram Pero hay gente Inescrupulosa Que sigue Utilizando Perfiles falsos Hay gente Que todavía Está tratando De realizar Inclusive Captaciones A través De ofrecimientos Entonces Muchos de los jóvenes Caen Y lo hacen De una manera Tan sencilla A pesar de las Advertencias Que constantemente Se realizan Gracias Héctor Se ha visto En esta pandemia Y sobre todo El hecho De que Hemos trasladado Todas nuestras Actividades A la vía virtual Nosotros Desde que amanecemos Mandamos un saludo Al WhatsApp A nuestros amigos A nuestro grupo De contactos Vivimos En el internet Apenas desayunamos Mostramos La fotografía De nuestro desayuno Así como Mostramos fotografías De todas las actividades Que realizamos Y no solamente Los niños y jóvenes Sino también Los padres de familia Vamos a conocer Nuestras actividades En la calle Cuando había clases En el colegio Cuando vamos a realizar Algún Alguna actividad Las trasladamos A las redes sociales Es así que Esto permite A los tratantes Poder conocer Todas las actividades Como si diéramos A conocer Un itinerario Nuestro Para decir Dónde voy a ir Qué voy a hacer Qué es lo que me gusta Qué es lo que no me gusta Cuántos somos En la familia Todo Toda la información Es proporcionada Por nosotros mismos A través de fotografías Que subimos Al Facebook A Instagram Al internet Cosa que podemos Ser fácilmente Visibilizados Por este tipo De personas Entonces Una recomendación Es que no No subamos Todas las cosas De pronto Queremos conocer Ciertas actividades A nuestros amigos Nuestros familiares Pero esto tiene que ser Con cierta moderación No hagamos Del internet Una cotidianidad De nuestra vida Que lastimosamente Así como conocen Nuestros amigos Que es lo que estamos haciendo Permite a personas Inestructulosas Saber cuál va a ser La actividad Que realizamos Y eso nos vuelve Vulnerables a nosotros Y mucho más A nuestros hijos Ahora Se ha puesto de moda Mucho Esta palabra Influencer Muchas personas Deciden utilizar Las redes sociales Para transmitir Cierto tipo de mensajes Y voy a poner Ejemplos claros En alguna oportunidad Se ve hablado Sobre un TikTok En el que Un influencer Comenzaba A Entraba a su dormitorio Y había una persona Que estaba en la cama Supuestamente Con bebidas alcohólicas Y se daba A entender Que este TikToker Iba a proceder Con una violación En otro De los TikToks Que también Se comienza A viralizar Se ve A este influencer Llegando A una fiesta De comadres Con una carretilla E intentando Colocar A las mujeres Lo voy a decir así Sobre esta carretilla Para después Llevarlas A su casa ¿Por qué pongo Estos ejemplos? Porque Esto puede ser Penado por la ley Considerando Lo que indica El artículo 130 Del código De procedimiento penal Esto es incitar A la violencia Le consulta Al teniente Franz Vargas En realidad Nosotros podemos Indicar Que un influencer Si pudiese En realidad Dar ciertos tipos De parámetros Actividades O actitudes Hacia las mismas sociedades A los mismos jóvenes Porque en realidad Seremos Claros con este tema Un influencer O una persona Que está constantemente En el internet Tratando De subir contenido Sea apropiado O no Este mismo Permite De que la juventud Pueda Realizar Esas actividades Como usted estaba Indicando hace un momento Puede ser Se da Como estamos hablando Del TikTok En este momento Muchos videos En los que Este tipo De influencers Hacen actividades Que no están adecuadas A nuestra sociedad O no son Las actitudes Adecuadas Que se realizan Entonces Si se podría dar Como un delito Porque al final Hay muchas personas Que están realizando Actividades Como por ejemplo Pasar videos En estado de ebriedad Que es para ellos Normal Entonces la juventud Lo está viendo Como algo normal Y eso no es lo correcto Entonces si se podría Tomar como algún tipo De delito Teniente coronel La misma consulta Es para usted ¿Se puede tomar esto Como un delito Considerando de que En algunos de los casos Se incita al odio O se incita a la violencia Y eso está penado Por la ley? Para toda incitación Toda incitación A la violencia O a la comisión De un delito Si debería ser penado Por ley Es muy preocupante Esto doctor Porque durante la pandemia Según estudios Realizados Por algunas Organizaciones No gubernamentales Hemos podido También Ver Que no solamente Hay captación A través de las redes Sociales Por medio de perfiles falsos Cada dos Situaciones En la cual Están utilizando Tres perfiles falsos Para captar una víctima Un perfil De subasta Utilizando las fotografías Que habían subido Las niñas Las jóvenes Sus propias fotografías Un perfil de subasta Un perfil de víctima Indicándole A la nueva víctima Que haga lo que Le están pidiendo Los captadores Porque podría haber Alguna situación De amenaza Que se yo Y otro perfil De comprador El cual Quería obligar Ya a la nueva víctima A que haga lo que Él necesita Que hagan con él Puesto que ya La había comprado Y estos tres perfiles Faltos Habrían sido realizados Por una misma persona Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Y durante la pandemia También hemos podido Observar Que Según este estudio Ha habido una cantidad De tres mil ochocientos Veintiocho anuncios De ofertas sexuales Esto Ya Más de treinta y cinco Páginas web Que hemos podido Verificar De las cuales Un treinta y cuatro Por ciento Es decir Un total de mil trescientos Cuatro personas Tendrían una edad Entre diecinueve Y veinte años También se ha podido Verificar cien anuncios En los cuales Los actores Serían Personas De diecinueve años Un veintiséis por ciento Es decir Un mil Mil cien Mil diez personas Son Tienen ofertas sexuales Y tienen una edad Aproximada De veintiuno A veinticinco años Lo más preocupante Es que Inclusive Se ha podido Captar Ciento cuarenta y nueve Ofertas Desde más Desde virginidad En términos De económicos De mil a mil quinientos Bolivianos Es muy preocupante Esto es lo que está pasando Hemos visto Según este estudio Realizado por la Operación Internacional Y las ONGs De la sociedad civil organizada Que un sesenta por ciento No requieren Un intermediario Es decir No requieren Un proxenet Para efectuar contacto Con la otra persona Es por eso Que se han estado realizando Diferentes operativos En los alojamientos Y en algunos Algunos residenciales Y hoteles Porque se ha trasladado El hecho de que Estas personas Puedan realizar Actividades sexuales En este tipo De lugares Es decir Los hoteles Los a los amigos Esperamos que esas cifras Puedan alertar A los padres de familia Y también Yo sé que muchos De los chicos Nos están viendo En su casa Tengan cuidado A las personas A las que siguen En las redes sociales Cuidado con quien Les escribe O les trata De ofrecer algo No todos los mensajes De toda la gente Que se considera Ahora Un influencer Son buenos Y si lo decimos Porque uno ve Cada barbaridad De pronto En el Facebook En el Instagram O hasta en el mismo TikTok Que se sale de control Entonces por favor Mucha comunicación A los padres Les agradezco Por su tiempo Al Teniente Coronel José Luis Alarcón Torres Director General De la lucha Contra la trata Y tráfico De personas Por habernos acompañado Lo proparteniente Franz Vargas Calvo Jefe de la división De cibercrimen Paramos que tengan Un excelente día Gracias por estar En el programa Muchísimas gracias Bien Gracias Tenga un buen día Siete de la mañana Cuatro minutos Avanzamos Santa Cruz Tenemos información En vivo Desde Cochabamba Estamos junto Nuestro compañero Martín Colque En el hospital Viedma Hay novedades Porque ahí se encontraría Internado El abogado Yasmany Torrico Tenemos entendido Martín Buen día Sí, correcto ¿Cómo estás Fernando? Buenos días Queremos informarles Que después de que Estuviese varios meses En tratamiento Médico De la pierna Yasmany Torrico Conocido como El abogado Torturador Además recibió El alta médica En el hospital Viedma Sin embargo También se dio a conocer Que Yasmany Torrico Dio positivo a coronavirus Y durante las últimas horas Además se conoció Que una juez Dio cumplimiento A las medidas sustitutivas A la detención preventiva Y emitió una orden Para dejarlo En libertad Sin embargo Otras fuentes Judiciales Han señalado Que será difícil Que él Tenga detención Él esté en libertad Porque tiene otros procesos En su contra También Por tanto Tendría que salir Del hospital Viedma Hacia otra área Para poder Hacia otra Dependencia policial Para todavía Seguir el curso De lo que se ha establecido Sin embargo Conocemos que Hay libertad De por medio Bien Martín Te agradezco mucho Por este informe Vamos a estar atentos Y en un próximo contacto También ampliaremos Gracias Bueno volvemos Y vamos a ir ahora Hasta el hospital Donde se encuentra Internado El alcalde De Guarayos Como le contábamos Minutos atrás Él ha sido Justamente Este internado Porque está recibiendo Atención médica Ha llegado hasta Santa Cruz Estamos con su abogado Carlos Liqueirón Se encuentra con él Para poder conversar Unos minutos Adelante Carlos Si Fernando En hora de la madrugada Precisamente Llegó hasta esta clínica Ubicada en la zona De la avenida Virgen de Cotoca El alcalde Del municipio De Guarayo Nos encontramos Con su abogado ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué Él se encuentra En este lugar? Muy buenos días El día de ayer El señor alcalde Ascensión de Guarayo Suizo Denilson Fue obligado Por una turba De personas A Firmar Su renuncia Presionándolo Donde él Ponía en riego Su integridad física ¿Y él Por un problema De tierra Con un problema Con algunos comerciantes No comentaba Este hecho Y esta persona Un sector gremial Y un grupo De vecinos Lo obligaron Tomaron La alcaldía Nos tomaron De rehén Antes de ayer Y luego Tomaron el centro De salud Donde el alcalde Se descompensó Estaba internado Para ser trasladado A Santa Cruz Y no permitieron Su traslado Desde el día Lunes Día martes Hasta ayer Que lo obligaron A renunciar Este hecho Se origina Por una acción De amparo Constitucional Por unos predios Que el señor Mario Barberí Plantea El recurso De amparo Ante la sala De garantía La cual Da procedente Y le concede Un plazo De 48 horas Para que desocupen La intervención Del municipio En este asunto Es como tercero Interesado Por la urbanización Que fue avasallada Toda vez que toda Urbanización Otorga el 40% Para Área de equipamiento Esa es la intervención Del municipio Y el problema De los vecinos Es que Ellos manifiestan De que nosotros Lo hemos demandado Y no es así ¿Por qué está internado? ¿Está con algunos golpes? Ha sufrido Una descompensación Debido a que Él anteriormente Asegén ha salido Del COVID Y está bajo cuidado Y con el problema De ayer Tuvo una descompensación Bueno, ahora Como ya nos indicaba Él se encuentra estable Sin embargo Permanecerá internado En esta clínica De la ciudad Estaremos atentos A ver cómo evoluciona Su estado de salud Gracias Carlos El abogado también Por estos minutos Que nos ha brindado Mientras tanto Vamos a continuar Con más de nuestra revista Bania Hay más contigo Sí Fernando Gracias Y atención a todo el país Porque la Caja Nacional De Salud Ha determinado Realizar la devolución De los gastos Por las pruebas privadas De coronavirus Que realizaron sus afiliados Hasta ahí Todo está muy bien Sin embargo Escuche Porque hay seis requisitos Que se deben cumplir Para dicha devolución Vamos a abordar este tema Con John Guzmán Que se ha trasladado Hasta este lugar John, a ver Cuéntanos esta información Y esto justamente Se ha dado A raíz de las protestas ¿No? De los mismos asegurados Correcto Bania ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta vez nos encontramos Acá en el sector De Sopocachi Donde está el Policlínico 9 de abril Parte de la Caja Nacional De Salud Que además De tener estas filas Que a digario Pues gente Que está tratando De conseguir Obviamente la baja médica Y otros también Para la atención De el COVID Por los síntomas Que se tiene Pues tú ya lo anticipabas La Caja Nacional De Salud Después de tanto reclamo De la gente Que está afiliada Pues ha decidido Devolver los gastos Que se hicieron Por las pruebas COVID Con entidades privadas Pero para esto Hay seis requisitos Que se están enumerando Que ha colocado La institución Una por ejemplo Señala que el asegurado Tiene que presentar Una factura Del centro Donde se realizó la prueba Pero este centro Tiene que tener Por ejemplo La autorización Del servicio departamental Del CEDES Y con el NIR Correspondiente Y que tiene que estar Otro de los requisitos A nombre De la factura De la Caja Nacional De Salud Con el NIR Correspondiente Este evidentemente También tiene que contar Con la autorización Del policlínico Lo que quiere decir Que si una persona Se fue a realizar Una prueba rápida O una prueba En todo caso del COVID A una institución privada Tendría que haber tenido Primero la autorización De un policlínico Debe de incluir También además Una carta de solicitud Resolicitando El reembolso Evidentemente Del gasto Que se ha generado Y son parte De los requisitos Que tiene que presentar Algunos de ellos Vania En realidad No se van a poder cumplir Porque cuando la gente Te aseguro En un mayor porcentaje Ha ido a un tema privado Ni siquiera ha pensado En tener el NIR De la Caja Nacional De la Caja Nacional De Salud Y en todo caso Lo único que ha pensado Es en cuidar Su salud De todos modos Pues evidentemente Son seis requisitos Que te repito Entre ellos Está tener la autorización Antes de hacerse la prueba De sacar la factura A nombre de la Caja Nacional De Salud Tiene que ver Evidentemente Llenado con todos los datos Que pertenecen A esta institución Y que esperemos Estos requisitos Sean cumplidos En algunos casos Para poder reembolsarse El dinero que uno ha gastado Casi tres mil bolivianos Que han gastado Las personas Según refieren Algunas menos Algunas más Y lo que tú decías Es importante John No creo Que muchos afiliados Hayan estado pensando En que el NIR En que me dé la orden Del policlínico Al momento de realizarse Esa prueba Por la emergencia Justamente Han acudido A estas clínicas privadas Ante el colapso En la Caja Nacional De Salud Ahora Realizar estos trámites Burocracia Genera filas Realmente Muy pero muy complicado Los afiliados Seguramente Están a pronunciar A lo largo de esta jornada Y vamos a estar Esperando justamente Estas repercusiones Gracias John Guzmán Tenemos más en Santa Cruz Atención a usted Si no tiene vivienda propia Porque esta información Le va a interesar muchísimo El gobierno En las últimas horas Ha anunciado Heréditos de vivienda social A un 5% De interés anual Eso es algo que Pretende beneficiar A miles A cientos De bolivianos En todo el país Hasta donde sabemos Podrán acceder La población Con menos de tres salarios básicos Pero para poder Preguntar todas estas cosas Y que usted salga de sus dudas Ahora vamos a establecer contacto Con el viceministro de vivienda El señor Vladimir Amelera A quien le damos La bienvenida Y le agradecemos Por estos minutos Viceministro Buenos días Muy buenos días Gracias por la invitación Efectivamente Fernando Hemos logrado Conformar un Fondo de garantía De 500 millones Para respaldar operaciones De crédito Sobre vivienda social ¿Cuál es la diferencia Respecto al anterior esquema Que ha estado vigente Prácticamente Cuatro décadas? Es que Ahora le vamos a dar La posibilidad A la gente De menos recursos De poder optar A un crédito De vivienda Eso significa Que el anterior esquema Ha sido un esquema De alguna manera Excluyente Donde a través De la banca comercial Solamente la gente Que podía Habilitarse Con un salario Superior A ocho mil Bolivianos Era calificada Para que se le otorgue Un crédito Nosotros estamos Ofreciendo Estos 500 millones De bolivianos Como garantía Y respaldo Para que No se le pidas Esos ingresos A la gente Y que la gente De menores Ingresos Como De dos mil Trescientos Cuatro mil Cuatrocientos Y hasta seis mil Trescientos Que equivale Justamente A tres salarios Mínimos Pueda optar A un crédito Para vivienda Esto ha sido Fundamental Porque a diferencia De anteriores años Desde que el Estado Construya Que el Estado Venda viviendas O intente venderlas Estamos dando La posibilidad A la gente De que sea La misma gente La que determine Dónde Cómo Y de qué manera Construir Y creo que es Un salto radical Vamos a Darle la oportunidad A las personas De que Las que tienen Una casita Y quieran ampliarla Que esperamos Que sea un éxito Esta línea de crédito Puedan hacerlo Solicitando un crédito Hasta setenta mil Bolivianos ¿Ese ministro ¿Eso significa? ¿Sí? Disculpenme Quisiera consultarle ¿Desde cuándo Se va a poder acceder A este tipo de créditos? ¿Y se ha tomado en cuenta También a gran parte De la población Que ha quedado Sin fuente laboral? Lo que hemos hecho Es Es un nuevo producto Es una nueva forma De acceso a la vivienda social Estamos rompiendo Con todos los esquemas De financiamiento estatal Sobre la vivienda Eso significa Que no va a ser sencillo De hecho ya Nos estamos En este momento Estamos en Muchas reuniones Para estimular A que la banca Pequeña Mediana Las cooperativas De ahorro y crédito Y entidades financieras Se animen A establecer Estos créditos Porque es una monedera Distinta Que no la conocen Entonces La estamos promoviendo Queremos empezar Entonces Inicialmente Con toda aquella gente Que tiene un tercera gente Que tiene un terrenito Sino la calidad De la calidad de las empresas Entonces estimamos Que esta segunda Que esta segunda Que tiene que ver Con acceder A un mejoramiento O ampliación de vivienda Hasta 70 mil bolivianos Sea la que más se demande Ahora Lo que estamos también Y ahí va a responder La pregunta Es Hay gente Que no ha podido O generar ingresos En estos meses O que no puede documentarlos Entonces Esta banca De pequeña y mediana empresa Es la que mejor Sabe cómo Trabajar Con este segmento De mercado Tan importante Y Vamos a aprovechar Todo su conocimiento Y tecnología Para que ellos puedan Adoptar las mejores Formas De cómo Demostrar que tienen Ingresos Que tienen un flujo Y que pueden Cubrir Una cuota mínima Porque estos créditos Es la gran diferencia Estos créditos Van a poder Otorgarse Entre 20 Y 30 años Dependiendo Cuán joven sea la persona Cuanto más joven La persona Va a tener posibilidad De llegar hasta 30 años De financiamiento Para vivir Creo que este Es el tema fundamental Porque estas entidades No necesitan muchas veces Tener una boleta De pago Exigir una boleta De pago Simplemente Genera un promedio Anual de los ingresos Porque a veces Hay gente que no tiene Ingresos formales Suben Bajan Y al generar Todo un promedio Le da la posibilidad De tener capacidad De repago Y esa es la tecnología Y el conocimiento En el cual además Bolivia Mundialmente ha sido Reconocida Por operar También en el mercado Del crédito Pequeño y mediano Bien viceministro Algo que también Genera duda En la población Y seguramente Que muchos que están Siguiéndonos ahora Quieren saber Es Estas viviendas Se entregarán Se entregarán Construidas O son proyectos Nuevos Y aprovecho También para preguntarle ¿Cuántos proyectos Se tiene pensado Realizar? No Esa es la gran Diferencia Con el anterior Esquema El Estado No va a construir Más viviendas Ha sido Un fracaso En gran medida Las soluciones Habitacionales Que ha realizado El Estado Entonces no es Un buen Comprador Terrenos No es un buen Constructor Y menos Un inmobiliario Por lo tanto En este momento Para darte un ejemplo Solamente el programa De vivienda social Que duró cinco años Entre el 2006 Y el 2011 De una cartera De ochocientos millones De bolivianos Solo se han recuperado Doscientos Es decir que hace más De diez años Que hay una deuda De ochocientos De seiscientos millones De bolivianos Que no se está pudiendo Cobrar Y que parece que va a ser Incobable Entonces lo que está haciendo Ahora este fondo Garantía Es decir El Estado Deja de hacer eso Y le entrega La oportunidad Con este fondo Garantía De respaldar Y darle garantías A la gente Que no las tiene Para ayudarla A que acceda A un crédito A un cinco punto Cinco por ciento Anual Y que solo Sea toda aquella gente Que gana menos De seis mil Doscientos bolivianos Entonces Esa es una manera Distinta Entonces ya no te voy A dar la casa Te voy a dar Los recursos Para que tú puedas Invertir Ya sea en Autoconstrucción Ya sea en Mejoramiento O ampliación Pero tú decides Cuándo Dónde Y con qué materiales Y ese creo que es el efecto El cambio más importante Que estamos haciendo Con este fondo De garantía Ahora viceministro Tomando en cuenta Estos puntos Que usted nos está Aclarando ¿A cuántas personas ¿A cuántas personas Se piensa beneficiar Con este nuevo proyecto De vivienda social? Tenemos un déficit Habitacional En Bolivia De cerca de Ochocientas ochenta mil Viviendas De las cuales Prácticamente Ochocientas mil Es un déficit De calidad De vivienda ¿Qué significa eso? Que la calidad De los materiales Que está construida No es suficiente Que son pequeñas Que a veces No tienen acceso Ni a agua Entonces lo que Hay que concentrarnos En este gran mercado Del mejoramiento De la vivienda Nosotros estimamos Que este fondo De garantía Está empezando Con quinientos millones Que ya hemos hecho La transferencia Hace quince días Y hasta constituye Este fondo de garantía Lo que estamos requiriendo Ahora es que las entidades Financieras Soliciten cobertura Del fondo Y empiecen A generar operaciones De otorgación de crédito Y este fondo Lo importante Es que puede llegar Hasta cinco mil Millones de bolivianos El próximo año De hecho Estos quinientos Se van a convertir Fácilmente En casi mil quinientos millones Lo cual quiere decir Que podríamos Garantizar O coberturar Como se dice Una cantidad Que triplique Esta cantidad En materia de créditos Para el vivienda Suponemos Que vamos a tener Una Importante demanda Fundamentalmente Para ampliación Y mejora Y por qué no También estamos analizando La posibilidad De que la gente También pueda acceder A este tipo de crédito Para obtener Un terreno Pero ese es un Segundo producto Que lo vamos a elaborar En la medida De que Abramos Una brecha Abramos Un nuevo producto Generemos Una tecnología Adicional Y ahí sí Podemos pensar Inclusive Para financiar Terrenos Viceministro Viceministro Le quiero agradecer Por estos minutos Ha sido muy importante Conversar con usted Y conocer más de cerca Este nuevo proyecto De vivienda social Para el país A ustedes A la orden Como siempre Que tengan muy buenos días Éxito en sus funciones El viceministro De vivienda Vladimir Amelet Estuvo con nosotros Para abordar este tema Nosotros tenemos más Para usted ahora Rumbo a las elecciones Generales Analizamos el contexto Político de nuestro país Y para ello Hemos invitado Al señor Miguel Roca Vocero de comunidad Ciudadana Y candidato A diputado Uninominal Por la circunscripción Siete También hemos invitado El día de hoy Al señor José Luis Bedregal Vocero de la alianza Juntos Y está también con nosotros El diputado del MAS Víctor Borda Bienvenidos a los tres Muy buenos días Bien Empecemos hablando Por favor De todo lo que está sucediendo En nuestro país Un tema Que estaba pendiente Y que ya ha sido promulgado En la ley de diferimiento Y justamente Hay analistas Que señalan De que Esta medida Puede afectar Al país A futuro Económicamente La SOBAN También se ha pronunciado Y ha señalado Que las entidades financieras Algunas de ellas Por no decir la mayoría No tienen la capacidad De atender esta demanda ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Empiezo con usted Diputado Borda Por favor Si ustedes revisan Los datos De las Las entidades financieras En la gestión En la gestión 2019 Han obtenido ganancias Bonancibles Por encima De los 2.278 millones De bolivianos Yo recuerdo bien De acuerdo A los cuadros estadísticos Que presenta La misma ASFI En el año 2005 Obtuvieron ganancias De 25 millones Las entidades Intermedias financieras Y hacia el año 2019 Realmente Estas ganancias Ni siquiera Suplicaron Triplicaron Sobrepasaron Las expectativas No podemos decir Definitivamente Que esta ley Que ha sido Comunicada Por el gobierno Va a generar Va a generar Definitivamente Un malestar Un impacto Económico A las entidades Bancarias No se va a Perdonar El pago Del capital E interés A todos Los deudores No se le está diciendo Que no se va a pagar A los bancos Simplemente Esta ley Habla de un Diferimiento Del crédito Hasta el 31 De diciembre Del presente año Por los efectos Que ustedes conocen En la gente Los que no tienen Una relación De dependencia Obrero patronal La economía informal Mentablemente Hoy día Se ve pues Mermado Limitado Por este tipo De restricciones Emergentes De la pandemia Del COVID-19 Entonces Lo único Que pedimos Al sistema bancario Es que también Sean solidarios Y al final Les digo Con absoluta certeza ¿A quién no está Afectando en este momento La pandemia La restricción laboral ¿A quiénes no están Afectando? Lo único Seguramente Los que se salvan De esta crisis económica Incluso serán Pues las farmacias Pero después La mayor parte Del pueblo Boliviano Está sufriendo Estos efectos Entonces Creo que esta ley Ha sido coherente Esta ley Definitivamente Va a impedir Que a partir Del primero de septiembre Varios bancos Ejecuten Procesos coactivos Ejecutivos En contra del patrimonio De los deudores Porque si no se promulgaba Esta ley En primero de septiembre Ya seguramente Sus casitas De mucha gente Sus autitos Sus negocios Deben estar Dematados Y eso hubiera generado Una mayor crisis económica En nuestro país Permítame señor Borda Por favor Para conversar Con nuestros invitados También Señor Roca A ver ¿Qué opina usted Al respecto? Los bancos Han señalado De que por lo menos No van a percibir 700 millones de dólares Hasta fin de año Producto de esta ley De diferimiento Gracias Bueno Lo que dice El diputado Borda ¿A quién no ha afectado? Es cierto A las farmacias Tampoco ha afectado A los líderes políticos Que están en función pública En gobernaciones En alcaldías En el gobierno central Y en el parlamento Desde hace 15 años Ellos también están tranquilitos Pero Con relación A cómo va a afectar esto Al sistema financiero A la banca Es cierto La banca Tiene Digamos Un colchón De liquidez Nuestra preocupación Va más bien Por las microfinanzas Las finanzas rurales Las instituciones Financieras de desarrollo Tipo IDPRO Ese tipo De Entidades Bueno La verdad es que no debería mencionar En general Esas Entidades Prestan a muy corto plazo A un mes A dos meses A tres meses Y entonces Si tú le dices No les pagan Por seis Diez meses Realmente afecta Es negocio Y esas entidades Son las que están En la base De la pirámide social Del pequeño productor Entonces puede ser Que a la banca No le afecte mucho Pero a estas otras Entidades financieras Si les puede Afectar mucho Y aquí estamos viendo El gran problema Nos está gobernando El MAS Desde la asamblea Legislativa ¿No? Pese a que su mandato Terminaba el 22 de enero Pese a toda la insurgencia social Que hubo para terminar Con el autoritarismo Con un mal gobierno Que nos duró 14 años Nos sigue gobernando El MAS El MAS Marca la agenda Primero bloquea Después levanta el bloqueo Después dice Que está en contra De la ley De la fecha De las elecciones Y aprueba Desde la asamblea La fecha de elecciones Y ahora nos está imponiendo Una ley Que no ha sido estudiada Que no ha sido consensuada No decimos que sea necesariamente Intrínsecamente mala Es que hacerlo así Abusando del poder De su poder prestado Y prorrogado Es lo que nos tiene Muy mal Y ahora también nos anuncia Básicamente le ordena A la presidente Áñez Que promulgue otras leyes La ley de Reducción de alquileres La ley de Utilización de clínicas privadas La ley de donación de plasma Le dice La presidenta y candidata Áñez Dice Vamos a dar un bono De 500 bolivianos Bono salud Y el MAS le dice No, 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 no Sale el otro candidato A decir No, va a ser el bono azul De mil bolivianos Se va a llamar Bono contra el hambre Entonces En esta pulseta política En la que el MAS Nos está gobierno Desde la asamblea legislativa Está perdiendo la población La crisis de salud Se agudiza La crisis económica Se agudiza Y están jugando Por fines electorales Con el bienestar De la población Repítame por favor Bien Señor Bedregal Con relación a lo que decía El señor Roca ¿Esta norma ha sido consensuada O pudo más la presión Del legislativo Y de los sectores sociales Para su promulgación? Bueno Aquí Lo importante Es que Asoban se ha pronunciado Ante esta norma Que efectivamente Está en la expectativa De varios sectores Incluso pequeños productores Sobre todo Más bien Y que La asociación De la banca boliviana Ha expresado Su disposición De someterse Por supuesto Al ordenamiento vigente Y por tanto A la ley Que se ha promulgado Ya Desde el ejecutivo Esto es muy importante Porque Sabemos Que nuestro sistema financiero Goza De buena salud Ese no es un secreto Para nadie Y lo importante Es que las medidas No vayan a afectar La buena salud De la banca El otro lado De la medalla Es que Estas medidas Vayan pues Como un alivio económico A todas las familias Bolivianas Y por ello La presidenta De los bolivianos Doña Janine Áñez Ha promulgado La ley De difrimiento De pagos De créditos Esta ley Es un alivio económico Que necesitan Los bolivianos Y las bolivianas En plena pandemia Pues hemos sido Afectados Por esta crisis Internacional La economía La economía Tiene sus afectaciones Muy duras Y por lo tanto Necesitamos Todo tipo De apoyos Para quienes Están Con sus pequeños Emprendimientos Medianos Emprendimientos Etcétera Y poder salir Adelante Estamos en una situación Excepcional Una situación Muy complicada Por lo tanto Todas estas medidas Ayudan Y a estas Se tienen que sumar Definitivamente Los bonos Que están pendientes De pago Debido A el bloqueo Financiero Que ha establecido El movimiento Socialismo En el legislativo No puede ser Que aún no se puedan pagar Por ejemplo El bono salud Porque esas ayudas No sólo Van a permitir Que podamos Comprar Medicamentos Alimentos Sino que Dinamizan la economía Y eso es lo que Necesitamos Para que esta No se paralice Eso es también Lo que permite A pesar de existir Esta ley de definimiento Que los pequeños Medianos Y grandes Prestamistas De los bancos O quienes tienen créditos Más bien en los bancos Puedan hacer sus pagos Ayer el ministro De economía Bien ha señalado Que no necesariamente En la pandemia Todos han dejado De pagar sus créditos Quienes pueden hacerlo Van a seguir pagando Y quienes no puedan Se van a poder acoger A este beneficio Que ayer La presidenta De los bolivianos O que hace unas horas atrás Ha promulgado La presidenta De los bolivianos Y eso es bueno Para todos Incluida la economía En este periodo De septiembre Avancemos por favor Les voy a pedir A los tres Que seamos breves Con las respuestas Porque tenemos Muchas consultas Señor Borda A propósito De los bonos ¿Van a volver A tratarlos En el legislativo? Puesto que sí Vamos a Tratar Si existen Los informes Necesarios Los informes Respectivos Para que se pueda Viabilizar Este proyecto Ley Pero yo quiero Dejar en claro Un aspecto Un elemento fundamental Hace Anteriores días El gobierno Entrega recursos Económicos A los empresarios Privados De Santa Cruz Nadie dice nada Pero cuando se trata De buscar Algunos alivios Algunos incentivos Para la gente humilde Para la gente pobre Hay que cuestionar Yo siento Definitivamente Que algunos partidos Políticos Están sentados Más en la mesa Del banquero Que al lado Del pueblo ¿No? Yo Nosotros hemos revisado Esta ley No es a priori De definimiento De crédito No es impensada Hemos revisado Los datos Económicos De la ASFI Y definitivamente Estas medidas De definimiento De crédito Porque repito No es un Perdonazo No se lo está Entregando No lo está Diciendo A las entidades Bancarles Subsoguen Esa deuda No se lo está Diciendo Yo siento Definitivamente Que lamentablemente ¿No? Mucha gente Algunos políticos No piensan En el pueblo Aquí no se trata De quién gobierna A quién Yo quisiera Que nos digan Con base Fáctica Jurídica ¿Qué ley Consideran ellos Que es Inapropiado Incoherente Ilegal Que vulnera Derecho y garantías Constitucionales Ustedes creen Que diferir Transferir A una persona De una clínica Estatal A una clínica Privada Que no tenga Recursos Económicos Es inconstitucional Cuando la constitución Dice que primero Está la vida Y la salud De una persona Consideran Que generar Un banco De sangre De donantes De plasma Es ilegal Es absurdo Señor Borda Creo que la asamblea En este momento Está dando Respuesta Solución A los problemas A las necesidades Que tiene El pueblo Boliviano Entonces bajo este Contexto Nosotros lo vamos a analizar Cualquier crédito Menos los créditos Que condicionen Definitivamente A que Nuestra economía Pero particularmente Nuestros recursos naturales Estén hipotecados Señor Borda Por favor Permítame Para dar espacio También Al resto De nuestros Entrevistados Porque tenemos Soberanía Autodeterminación Permítame Si hay la necesidad De revisar Algunos Contratos Inalarmáticos Pero el rector Lo vamos a hacer En función Al interés Del pueblo Boliviano Muy bien A ver Señor Roca Ahora Estos bonos ¿Tienen fines electorales? O están Realmente Pensando En la necesidad O pensados Más bien En la necesidad De la gente Claramente Todos los temas De coyuntura Están siendo Grosseramente Manoseados Con fines electorales Tanto por el movimiento Socialismo Como por el partido Juntos El diputado Borda Preguntaba ¿Qué ley? Y le quiero recordar Él ha sido presidente De la Cámara de Diputados Durante los 14 años Perdón No estoy seguro Si es la última Sí Es un informe De Jimena Costas 184 leyes Que aprobó El legislativo Una sola Se originó En el poder legislativo Y fue una ley Declarativa De prioridad nacional Una sola Todas las demás Firmaban Como levantamanos Como mamarrahuatos Lo que les mandaban Del palacio quemado Y ahora Sí se ponen A fiscalizar Y a tomar iniciativas Me pregunta El diputado Borda ¿Qué ley? Yo no sé Recuerdo La ley 065 De 2010 Es la ley Que le da A la banca Toda la potestad De lucrar Con los ahorros De los aportantes A las AFPs Las AFPs Reciben un rendimiento De alrededor De 3% De la banca Y la banca Tiene un rendimiento Superior al 10% Por eso Por eso Las jubilaciones Son tan bajas Mientras Como bien dice El diputado Borda La banca Gana millones O sea Siempre Durante todo el gobierno Del MAS La banca Sí Le fue muy bien Otro dato más Por cada dólar Que repartieron En bonos Ya que estamos hablando Bonos Estamos hablando Del Juancito Pinto Estamos hablando Del bono Dignidad Que antes se llamaba Bonosol En épocas de Gonzalo Sánchez De Lozada Y todos los demás bonos Por cada dólar Que el gobierno Del MAS Entregó en bonos A los más pobres La banca incrementó Su patrimonio En 5 dólares O sea que sí El MAS ha mimado Siempre a la banca Y no nos oponemos Al bono Pero fíjese también De este lado De lo que nos dice Pepo Bedregal Ahora Saludan con sombrero ajeno Ahora quieren ganar Indulgencias Con avemarías ajenas Diciendo que sí Que ellos quieren Cuando Tampoco tuvieron La iniciativa De hacer esto Lo que estamos viendo Es que están dándole Un tratamiento Estrictamente Electorero De cálculo político A las soluciones Que necesita La población En materia De salud Y educación Esa es nuestra crítica Y para aclararle Al diputado Borda No estamos criticando Porque podemos Analizar Cualquier iniciativa Legislativa Lo que estamos analizando Es que Nos están gobernando Desde el MAS Un partido Que ya Ha sido repudiado Por la población Que están ambos En el ejecutivo Y en el legislativo Con un poder Presado Y prorrogado Con una sentencia Constitucional Que dice Que su única Función Es administrar El país Hasta entregar Al gobierno A quien salga Elegido de las urnas Eso es lo que tiene que hacer Y obviamente Atender la pandemia Señores Les ruego Pónganse de acuerdo Dialogen Dejen Dejen el cálculo electoral Dialogen Analicen bien Las medidas Que se necesitan Dejen sus pulsetas Políticas Electorales Y piensen En estos meses Que quedan de transición Piensen en el bien De la población Ese es el pedido Que hacemos Desde Comunidad Ciudadana Y lo venimos haciendo Carlos Mesa Mandó una carta El 4 de mayo Pidiendo este diálogo Y no solamente Para la coyuntura Sino que las medidas Efectivas Que se tienen que tomar Bien, permítame señor Roca Por favor Para dar espacio También al señor Bedregal ¿Cómo responde usted? Ponerse de acuerdo Entre el legislativo Y el ejecutivo Para las soluciones ¿Es posible esto? Claro que sí Siempre es posible Solo que no hay que entrar En esas contradicciones ¿No? Si Carlos Mesa Pide diálogo Luego no asiste A las mesas de diálogo Bueno Es difícil avanzar Aquí todos Tenemos que poner De nuestra parte Y ser muy serios Muy consistentes En lo que decimos Y en lo que hacemos Estamos por supuesto En una situación Muy crítica Donde la prioridad Tiene que ser Atender las necesidades De los bolivianos Ya que unos Le pongan calificativos De una u otra forma Bueno Lo entendemos Porque este es un escenario Electoral A los que justamente Los actores políticos Más desesperados Por ir a una elección Nos han llevado Lastimosamente Bueno Entendemos la necesidad De retornar A un caos institucional Pero aquí queda Pero aquí queda claro Que ha habido Actores políticos Y candidatos Y frentes Que han privilegiado Esa desesperación Por ir a las urnas Para tratar De llegar al poder En lugar de las necesidades De la gente Recordemos Quienes son los que Han estado pidiendo Elecciones Elecciones a toda costa Incluso a pesar De la gravedad De la pandemia Bueno pues Si hay fecha De las elecciones Y ahora estamos En el escenario electoral Que tanto han pedido Y ahora resulta Que es un escenario malo Bueno realmente Es incomprensible A veces El accionar De los políticos Lo concreto De algunos políticos Para ser más claro Lo concreto Es que El tema de los bonos No es una decisión Pues que se tome En Bolivia Porque está En un escenario electoral Los bonos Son acciones De carácter Medidas De carácter económico Que se han tomado En los distintos Países del mundo Para justamente Paliar Los efectos De la crisis Sobre todo En los sectores Más afectados Por eso Es que organismos Internacionales También han dispuesto No solo créditos Sino también Asignaciones Como es el caso Nuestro En Bolivia Que están destinados A atender Las necesidades De la gente Que más necesita Apoyo En estos momentos Por ello Nuestra insistencia De que esos recursos Lleguen a la gente Que lleguen a las alcaldías Que lleguen a las gobernaciones Para que se pueda atender En la compra De medicamentos En el contrato En la contratación De personal Ayer Alcaldías Importantes Como la de Sucre Por ejemplo Ha señalado Que ya no tienen Recursos Para atender Los contratos De su personal De salud A partir A partir del mes De septiembre Imagínense Cómo está La situación Del país Y sin embargo Tenemos al movimiento Al socialismo Bloqueando nuevamente Los recursos Económicos Que bien Podrían resolver Esta necesidad ¿Qué va a hacer ¿Qué va a hacer El movimiento Al socialismo Con esa mayoría Artificial Que mantiene En el legislativo Respecto a estos temas Va a dejar A las alcaldías Sin recursos Para pagar Al personal De salud Va a dejar Al gobierno Sin recursos Para pagar Estos bonos Que son tan importantes Para la compra De medicamentos Y alimentos Para las familias Aquí hay que estar Muy claros O estamos Del lado de la gente O estamos En contra de la gente Permítame por favor Para avanzar Bien Vamos a llegar Ya a la parte final Y cierro Con este tema El debate Justamente Es lo que está pasando Con las denuncias En contra del señor Evo Morales Señor Borda ¿Cree que ya Concluyó el ciclo Del jefe de campaña Del MAS? Como perdón No le he entendido La pregunta ¿Cree usted Que el señor Evo Morales Ya ha culminado Su ciclo Que debería dar Un paso al costado? Lo que yo creo Es que definitivamente Hoy día Nuestro candidato Es Luis Tarse No es Evo Morales No entonces Y el partido Obviamente Como cualquier Organización política Siempre va a sufrir Una transformación Cuál y cuantitativa Evo Morales Ha estado En un gobierno Un determinado gobierno Garantiza Estabilidad política Económica Pero ahora Nuestro candidato Es Luis Tarse Y me gustaría Mucho Más allá De estos Cuestionamientos Que hace Comunidad Ciudadana Más allá De defender A nuestros amigos Banqueros Como lo hace Comunidad Ciudadana Me gustaría Que se haga Debates En función A las propuestas Que es lo que Se va a hacer Con nuestra economía Con el tema De la salud Con la reivindicación De sectores Históricamente Invisibilizados Eso es lo que Quiere escuchar El pueblo Propuestas Debate No Otro tipo De circunstancias Que son Ustedes saben Que una acción Un delito Es una acción Intuito Personae Señor Evo Morales Tendrá que asumir Su defensa Si es que Ha cometido Este hecho Este hecho Pero Más allá De eso No se puede Esto emboliznar En un proceso Electoral Bien Entonces Eso creo que Es la propuesta Del monumento Señor Roca ¿Qué opina usted? Primero Estoy muy de acuerdo Y gratamente Sorprendido Con lo que dice El diputado Borda Debatamos Debatamos programas El más Siempre se ha negado Al debate El más Se ha acostumbrado Primero A controlar Los medios De comunicación Desde el gobierno A mentirle Al país Machaconamente Durante 14 años Gastaron El doble De lo que Invirtieron En salud Lo gastaron En mentirle Al país En mentirle Mentirle Y mentirle Y ahora no voy a utilizar Pocos segundos Que tenemos en la televisión Para desmontar 14 años Y más de 3 mil millones De dólares En propaganda mentirosa Debatamos Señor Borda Y debatamos A todos los niveles Con el más Porque siempre Se han negado A debatir Le han mentido Al país Han generado Un gran fraude No solamente En las elecciones Sino fraude En todo Fraude En salud Fraude En la economía Nos mintieron Mucho Y es hora De Miren Tomó Un problema Legal Por el cual Por el cual Evo Morales En el que Ames Veo, mirando desde fuera, que por la salud del movimiento al socialismo, por supuesto que Evo Morales tiene que ser apartado para que pueda defenderse, como bien ha señalado Víctor, desde llano, defenderse como ciudadano, no como dirigente político, y dar las explicaciones del caso. Porque si es encontrado culpable, tiene que ser sancionado severamente, porque este no es solamente un caso de abuso de un adulto hacia un niño, a una niña, hacia una menor, sino de un adulto que ha gozado de todo el poder y a través del poder, como ocurre con otros dictadores. Ocurrió con Stroessner, ocurre con Daniel Ortega, acusado de abusar a su hijastra, en fin, lastimosamente este es un mal que le puede hacer mucho daño, o le hace mucho daño a la sociedad, y por supuesto a una organización política. Pero también deben ser investigados y sancionados quienes han sido cómplices, y en esto no coincido con Víctor, porque Luis Arce ha sido testigo por las fotografías que circulan. Por lo tanto, Luis Arce, como candidato del MAS, también tiene que sentarse a declarar y decir lo que sabe. Y junto a él, otros dirigentes, otros amarrahuatos que estuvieron al lado del ex presidente Morales, tienen que sentarse a declarar y esclarecer estos hechos que le hacen tanto daño a nuestra sociedad y han puesto en riesgo la vida de menores. Muy bien, les agradezco a nuestros invitados por haber accedido a este debate, por hablarle al país, y así se encuentra el contexto político en Bolivia rumbo a estas elecciones. Gracias al señor Miguel Roca, vocero de Comunidad Ciudadana y candidato a diputado uninominal por la circunscripción 7. Gracias también al señor José Luis Bedregal, vocero de la Alianza Juntos, y al diputado del MAS, Víctor Borda. Que les vaya muy bien, buenos días, tenemos más. Hola, hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Comienzan el día con una sonrisa de oreja a oreja. Chicos, ¿cómo están? Buen día de Dios. ¿Cómo están? Súper bien. ¿Todo bien? ¿Te felices y contentas? Sí. ¿Todo tranquilo? Tranquilo, como siempre, ¿cómo estás, Manolito? Todo bien, todo bien. ¿Qué nos vas a preparar? Oye, vamos a hacer un sándwich de un producto que lo tomamos como desperdicio en realidad. ¿Cómo es? Ya que es corazoncitos de pollo. Van a ver lo delicioso que es. ¿Corazón de pollo? Exacto, corazón de pollo. Vamos, de sus tamañitos. Sí, porque tienen corazón de pollo y uno, o sea, ¿a qué se refiere? O sea... De ese tamaño debe ser tu corazón. Argentina, tu corazón es tan grande. Comenzaremos. No importa lo que me dices. Entonces, tres, dos, uno, adelante. Fácil y sencillo, miren, tengo un sartén con un poco de aceite, bastante caliente y tengo corazoncitos de pollo que están partidos a la mitad. ¿Cuándo, Lito? O es una bandejita que te cuesta seis bolivianos aproximadamente. Ahora, ¿cada cuánto debemos comer las vísceras, por ejemplo? No es muy aconsejable comer muy seguido, sino una vez, cada dos semanas, que va bastante bien, dependiendo la víscera. Perfecto. En este caso, ya. Porque el corazón le va a caer rico. El corazón le pone espectacular. Extraño los anticuchos. ¿Verdad que sí? A las caceritas. Vamos a colocar un poquito de salsa soya. Está vendiendo anticuchos en horario. Está vendiendo de 10 años. Sí, sí. Y cacer ahí de 5, 10 y 15. Eso es. ¿Cómo no se quema? Porque todo está así, con nylon, todo. No le pasa nada. Y bien. Manolito, ¿qué colocamos? Miren, hemos colocado un poco de salsa soya, una cucharita de mostaza y una de azúcar. ¿Ya? Y en este caso tengo salsa de chimichurri. Aproximadamente dos cucharas. Y vamos mezclando. Mientras tú estás preparando, mi querido Manolito, quiero mandarte un saludo y un beso especial a una gran amiga que está ahí. Cumpleaños. Ustedes la conocen, chicos. Pamela Sotelo, de las Mentes Ociosas. Un besito para ti, Pamela. Que Dios te bendiga. Ha estado compartiendo ahí con los chicos, con Miguel, con Carlitos, con todos. Pásala muy bien. Te queremos mucho. La conocí. Sí, yo te quiero eso para Pamela. Tremenda cantante, tremenda artista. Comediante. Sí, realmente. Felicidades. Felicidades, cariñoso, Pam. Y también aprovechar la felicitación para la nietita de don Macarito ahí, para que es su primera nieta. Dice, 10 años está cumpliendo. Oh, Jasmine Cadena. Jasmine Cadena, de su abuelo Macari y de sus tíos. Querida Jasmine, va a pasar a mí. Un besito para ti. Macarito. Que tengan un lindo valenciano. ¡Feliz cumple! Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a mandar este polvo. Entonces, este desayuno es para ellos. ¿Verdad? Vamos a hacer un jugo súper fácil, pero es una bomba de chocolate. Tengo hielo, plátano. Vamos a colocar pudín de chocolate. Esto es delicioso, delicioso. Pero esto es bueno para comer una vez cada 13, cada 10 años. ¿Verdad? Y ojo, vamos a colocar un papi, una macarillita dentro. Y tengo acá leche chocolatada. Por favor. Bomba de chocolate, ¿no? Pero espectacular. Como les digo, esto no es muy aconsejable. Acompañado de una selva negra. Que me pongan la canción de azul, azul. ¡Bomba! ¡Babá bailar esto! Y ahora, a licuar. ¡Azul, azul! Pero esto también fue de la canción. Dame chocolate y te doy... Eso es. No vamos a colocar sal a los corazoncitos porque la mostaza ya tiene sal. Tenemos salsa soya y tenemos el chiquichurri que también tiene sal. No tiene que cocer mucho, ¿no, Manolito? En realidad tiene que cocer. El pollo siempre tiene que estar bien cocido. ¿Qué no hay que cocer mucho? La carne de res. El riñón tampoco se tiene que cocer demasiado porque se vuelve seco o chicloso. El borne. Exactamente. Ya está. Todos se van a pelear, creo, por él. Y ahora van a ver, súper cremoso. Qué rico se ve. ¿Dónde se va Messi al final? Eh, al Manchester City. Eso es lo que mucha gente se pregunta, ¿no? Y comienza a abarajar posibilidades. Ya te cuento la cancha. Pero el City es el equipo del cual está más cerca. ¿El por qué? Ese ya te lo cuento. Muy bien. Pero de carne molida. ¿Ya? Entonces, alice huevos, vayan haciendo cocer, como les indiqué ayer. Siete minutos a partir de agua hervida. ¿Para qué? Para que la yema quede súper jugosa. Vamos a emplatar. Eso es. Miren, estamos emplatando. Colocando nuestros corazoncitos. Se van a alcanzar ahí. Para que veas. ¿Ves? Tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo me falta? Este es de 50 segundos. ¿Van a 48 segundos, Manolito? ¿Qué vas a hacer? Apúrenme, apúrense. Tranquilos. Con calma, con calma. Vísteme despacio, que estoy apurado. No se ponga ahí tembloroso. Ah, no. Esto ya. Esto es imposible. ¿Por qué? Siempre, siempre, todo el tiempo. ¿De frío o de miedo? No, de nada, sino que no tengo muy buen pulso, te diré. ¿Ah, sí? ¿Y cómo decoras, pues, de todo el tiempo? Sí, solo yo sabía. No, está nervioso. Se te acaba el tiempo, Manolo. Pero ya está. O sea, ¿dónde más? ¿Dónde más? Antes de que ya comience. Ya está. Ya está. Sobró 15 segundos. Igual, haremos el conteo. Claro que sí. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 1, tiempo. Nos ordenaremos, a ver. Sí, sí, bueno. Sí, sí, bueno. Sí, sí, bueno. Sí, sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, no, sus segundos son más chiquititos. Sí, bueno, son más chiquititos, por eso. Estamos locos. Bueno, el segundo de los tres seguidos. Gracias, Manolito. Gracias. Ustedes, chicos, más adelante, ya saben, huevos escoceses. Eso. Espectacular. Perfecto. Muchísimas gracias. Fue nuestro adicino en tan solo... 5 minutos. Y mientras seguimos avanzando en esta mañana, continuemos hablando de esta campaña lanzada denominada Yo te cuido, Bolivia. El Autocovid Test es una propuesta que tienen en Santa Cruz nuestros amigos de Terbol. Terbol y el laboratorio BioCenter lanzan Autocovid Test, un servicio que realizará pruebas rápidas PCR, ELISA y CLIA con total seguridad, comodidad y confianza. Estamos apoyando a la gobernación luchando contra el COVID. Esto surgió a raíz de que todas las personas, los pacientes, amigos y parientes que iban al laboratorio pedían que les tomemos las muestras desde la movilidad. Entonces, le digo que era una gran mayoría. Unos 80% y de ahí surgió la idea de hacer el Autocovid para tomar la muestra de una manera muy cómoda y segura. Las personas que vienen en la mañana, llevamos las muestras y procesamos al laboratorio. Hasta las 2 de la tarde están con sus resultados en PDF, en su WhatsApp. La campaña Yo te cuido, Bolivia, inicia desde hoy martes, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las instalaciones de la Fexpo Cruz. Nosotros tenemos una capacidad actual entre 300 o 400 personas al día, por lo que nosotros estimamos que vamos a tener entre 5.000 y 6.000 personas durante estos primeros dos meses en los cuales estamos pretendiendo tener el servicio. Pero en el caso de que exista la demanda, vamos a continuar ofreciendo hasta probablemente fin de año. Tenemos la ventaja de emitir todos los resultados en 24 horas. En el caso del PCR, estamos ahorita hasta 48 horas. AutocovidTest promete tener un control estricto de la atención y brindarle al asistente una mejor experiencia. Térbol ha implementado números de consulta por WhatsApp a través de las cuales se puede obtener mayor información. Gracias por continuar junto a nosotros. En este momento vamos a abordar este tema que ayer mucha gente estaba pendiente. Muchas plataformas sociales en Santa Cruz brindaron su apoyo a Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Recordemos que él se abstuvo de declarar y ordenaron libertad irrestricta para el líder cívico. Para hablar de este tema, hoy estamos con el doctor Gary Prado, quien es abogado del doctor Calvo. Es un gusto poderle saludar y poder abordar este tema. Doctor Prado, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Fernando. Un gusto estar con usted, en contacto con su audiencia. Y bueno, aquí a su disposición para contestar las preguntas que tenga. Muchas gracias. Quisiéramos saber cuáles son los procesos legales que se le han contrapuesto contra justamente el doctor Calvo. ¿Y cuáles son los fundamentos que se tienen respecto a estas denuncias? Bueno, formalmente hay conocimiento de un proceso penal, que es el que ayer tenía motivada una citación para que en calidad de denunciado el doctor Calvo se presentara ante la fiscalía. Este es un proceso por la supuesta comisión de los delitos de instigación a delinquir, asociación delictuosa, lesiones graves y muy graves, y tentativa de homicidio. La denuncia, escrita por tres ciudadanos, hace referencia a que el doctor Calvo había motivado una acción violenta para un desbloqueo con el uso de armas de fuego y produciendo lesiones en ciertos individuos. A la denuncia se acompañaron unas fotografías de dos ciudadanos con apósitos de sus extremidades y posición de cúbito dorsal, usados en una cama. Y una referencia de que esos ciudadanos estarían en un hospital recibiendo cuidados por las lesiones que habían recibido producto de disparos de armas de fuego. Los denunciantes requirieron al fiscal, o solicitaron al fiscal más bien, que se requiriera la valoración médico forense de estos sujetos. Lo que extraña es que la denuncia no contemplaba ningún registro de ingreso a los supuestos nosocomios donde estarían estas personas. Vale, si no había una constatación de que efectivamente hubiera sido hospitalizado. Tampoco existía ninguna certificación médica sobre el estado en el que se encontraba. Si bien se está solicitando una valoración médico forense, lo lógico es aportar un informe al médico tratante. El médico que en este momento o hasta ese momento nos hubiera valorado, nos hubiera perdido y nos hubiera dispuesto los protocolos de su igualdad. No había nada de eso. Y tampoco la indicación exacta de cuánto tiempo de experimentos le daba el médico tratante. Es decir, qué tipo de tratamiento, si iban a estar internados o no. No había nada de eso. Simplemente la relación fáctica de algo. Entonces, al momento en que el doctor Calvo se presenta, en el conocimiento de los antecedentes de la denuncia, y el doctor Quintanilla, que es el fiscal encargado del caso, ya que no tuvimos ningún contacto previo con él, va a decir, lo vimos en el momento en que ingresamos a su despacho a que nos tome la declaración, a que le tome la declaración al doctor Calvo, se refirió que por principio de responsabilidad, él había admitido esta denuncia, la fiscalía ha admitido la denuncia, y él estaba llevando adelante la investigación. Y ya el otro denunciado, que es el alcalde de San Ignacio Velasco, había prestado declaración, y que efectivamente los denunciantes que tienen la carga de la prueba, que deben aportar con elementos de convicción suficientes para que se funde una probable autoría de los delitos denunciados, no lo habían hecho. Es más, estando ahí, los requerimientos fiscales para la valoración de la conferencia ni siquiera los habían recogido. Doctor, permítame por favor, quiero consultarle si por parte de ustedes se va a realizar una contrademanda a quienes presentaron esta acción penal contra el presidente cívico. Bueno, eso es algo que está en estudio, pero además corresponde hacerlo una vez que esta denuncia fuera rechazada. El fiscal tiene un plazo para la investigación preliminar, y más adelante también rechazar la denuncia por falta de elementos, porque no haya la probabilidad de autoría o porque la persona a la que se ha denunciado no tenga vínculo con el hecho denunciado. Entonces, si eso llega a ocurrir, obviamente ya con un rechazo de denuncia podemos a la vez formular una denuncia, valga la redundancia, por denuncia falsa. Pero eso está en análisis y responde a la sucesión de los hechos. En este momento no hay que anticiparse. Pero hay dos elementos que quisiera destacar. Primero, que en la audiencia estaban presentes abogados a la Defensoría del Pueblo. Obviamente no estaban ahí para defender los derechos del doctor Calvo. Doctor, quizá haya sido la motivación de los profesionales ni la instrucción que hayan recibido. Han debido estar presentes en representación de la gente de Movimiento al Socialismo, porque sabemos a quién representa en realidad la Defensoría del Pueblo. Y para ellos ha sido evidente y palpable que no hay ningún aporte probatorio ni indiciario que permita imputar al doctor Calvo. Y por lo tanto, al haberse tenido su derecho constitucional al silencio, el fiscal resolvió que se defiende la libertad. Este es un hecho muy importante a destacar, porque el fiscal ha actuado con objetividad y con independencia e imparcialidad. Nadie lo ha presionado, ni los denunciantes, por lo visto, ni el denunciado en este caso el doctor Calvo. El fiscal ha tomado conocimiento, la denuncia ha iniciado su investigación, ha avisado al juez cautelar que está iniciando la investigación. Y con los elementos que tenía ahí al momento de que se presenta el citado, le dice, váyase, dejé de ser en libertad, porque aquí no hay nada que yo pueda utilizar como para plantearle a un juez que está usted imputado y le voy a restringir ciertos derechos como puede ocurrir. Entonces, este es el segundo elemento que quiero destacar, la independencia de la fiscalía. Cuando los militantes del movimiento socialismo sentaban denuncias, la persona denunciada tenía el serio riesgo de que el fiscal actúe con parcialidad, con subjetividad, influido por la injerencia política y sea privado de algunos de sus derechos, hechos básicamente del derecho a la libertad, inclusive conducido a otros distritos a prestar una detención preventiva. Esto no ha ocurrido ayer. Bien. Porque se está notando que hay una independencia del órgano de investigación, que en este caso es la fiscalía y de la policía, con relación a los denunciantes. Y eso es lo que probablemente les molesta a los masistas que hicieron esta denuncia. Doctor. ¿Me acordará usted? Ídicamente. Le quiero agradecer por estos minutos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Rápidamente, por favor, para despedirnos, quisiéramos ratificar. Ustedes han solicitado la renuncia del fiscal general. Bueno, el presidente del comité sí mismo lo ha hecho. Bien. Bueno, le quiero agradecer por estos minutos. Sin duda, como medio de comunicación daremos seguimiento a esta información y le agradezco por haber estado en contacto con la revista El Día. Que tengan muy buenos días. Muy amable. Gracias. Gracias, doctor Gariprado, abogado justamente del doctor Rómulo Calvo. Vamos a mantenerle informados sobre este tema. Mientras tanto, continuamos con más. Mucha gente prefiere cavitar en esta época de pandemia y para aquellos que necesiten lucir los mejores zapatos y Sedani tiene la mejor propuesta, tanto para damas y caballeros. Laura Fernández está con nosotros. Laura, bienvenida, jefa de marketing de la empresa Sedani para contarnos todas las novedades que tiene en esta temporada. Sedani, bienvenida, Laura. Buenos días, Richard. ¿Cómo estás? Me encuentro ahora desde la tienda Sedani de la zona sur. Te comento que estamos con grandes descuentos del 20, 30, 40 y 50% en todas las tiendas y en las sucursales de Sedani. Por ejemplo, te voy a mostrar un poquito este calzado en color café, canela, que te lo puedes llevar a tan solo 210 bolivianos. Es un calzado casual que también lo puedes utilizar con un jean, con algo informal. Es 100% cuero y la suela es de goma. Entonces, imagínate, con 210 bolivianos te lo puedes llevar. Otro botín también de varón que tenemos es este en color de un café más oscuro, más store. Se lo puedes llevar a tan solo 294 bolivianos. Son descuentos de locura que estamos ahora con Sedani. Mira, también tenemos este, un calzado de mujer en color azul, que se lo pueden llevar a tan solo 199 bolivianos. Entonces, imagínense, o sea, un calzado que tenga estas características, 100% cuero. Una suela de goma, una planta anilincótica que evita que el pie sude y tenga esas bacterias, ¿no? Nos ayuda bastante también en el confort al andar. Te comento que esos son los descuentos de hasta un 50% en todas nuestras sucursales que dan. Esto porque ya estamos renovando stock para lo que se viene en septiembre. Vamos a tener bastantes sorpresas en septiembre. Bien, Laura, entonces, la gente puede pasar por sus diferentes tiendas. Estamos en Miraflores y también estamos en la 21 de Calacota. ¿En qué horarios? Sí, estamos en Miraflores, sobre la avenida Butch, entre la vía Romero y la vía López. El horario de atención es de 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en horario continuo. En la zona sur, nuestra sucursal se encuentra en la 21 de Calacota, sobre la avenida 21 de Calacota, frente a la calle Pancar. Igual, la atención es de 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en horario continuo. Estamos atendiendo con todas las normas de bioseguridad. Y también, para comodidad de nuestros clientes, que ustedes se pueden comunicar con nosotros, para que nosotros les llevemos el calzado hasta la comodidad de su hogar, ¿no? Y evitar que ustedes salgan. Nosotros vamos a entregar el calzado personalmente. Bueno, Laura, yo puedo pedir mi catálogo virtual. Alguna vez me lo enviaron y ahí puedo yo escoger el color, consultar si tienen mi talla, mi número. ¿Ustedes hacen la entrega también para la gente que ingresa a través de sus redes sociales para recibir información? Sí, en nuestras redes sociales, en Sedan y en Bolivia, se encuentra el catálogo virtual. Estamos con las promociones. Les podemos enviar mediante WhatsApp este catálogo y ustedes pueden hacer el perito. Ahí van a encontrar los diferentes modelos, las tallas en los que tenemos. Muy bien. Te comento, Laura, también que estamos con estos calzados de trabajo, calzados industriales, los botines de seguridad, que están con descuento. Este, por ejemplo, está a 199 de oliviano. Tiene una suela de caucho. Tiene un grosor de cuero de 2.2 milímetros. Son bastante cómodos y resistentes, que es lo que se quiere, ¿no? Para el trabajo. Estos botines los estamos enviando también a nivel nacional porque nos han pedido los clientes, quieren utilizar y quieren sentir el confort de nuestros calzados. Bueno, para quienes se dedican a otras actividades donde tienen la exigencia de tener un zapato con esa punta de fierro, así con mucha resistencia. Gracias, Laurita, por estar con nosotros. Laura Fernández, jefa de marketing de la empresa Sedani. Con estos descuentos, esta gran promoción para todos ustedes. No dejes pasar la oportunidad y reciba su catálogo digital en los teléfonos que aparecen en pantalla. Sí, es porque las iglesias abren sus puertas. A ver, Martín, ¿cuéntanos más detalles? Buenos días y queremos mostrarles cómo ya algunas iglesias han abierto sus puertas bajo las disposiciones que ha establecido también el municipio. Estamos en el hospicio, por ejemplo, en esta parroquia que se encuentra en la Plaza Colón en Cochabamba y ustedes van a poder apreciar que se celebra en este momento una misa. Hay algunas personas que ya han llegado hasta este lugar para poder participar de la celebración también y pueden estar abiertas las iglesias y los templos desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Se deben tomar recaudos necesarios como los que está viendo, la separación pertinente de dos metros entre las personas que asistan. También en el ingreso se puede ver que existe un periluvio, por ejemplo, y entre otras cosas el alcohol que está presente también en el recorrido y que pueda ser la gente que llegue a este lugar. Son las previsiones que ha establecido la alcaldía. No están todos los templos abiertos. Hemos hecho un recorrido por algunos, solamente los que están preparados. Y entendemos que el resto lo hará también en el transcurso de los próximos días. Solo lunes y jueves se pueden abrir. Y entre otras cosas pueden asistir las personas mayores de 18 años y hasta los 60 años. Y las personas que lamentablemente tengan enfermedades de base no pueden ingresar a la iglesia. Muy bien, Martín, gracias por la información. Así abren sus puertas las iglesias en Cochabamba con las medidas de bioseguridad. Bien, es momento de cocinar. ¡Qué delicia va a preparar hoy nuestro chef Manolito! ¡Vamos a la cocina! Este sector es auspiciado por Nueva Imagen Fideos La Suprema Un envase, mil sabores Ahora sí, comencemos con la receta del día de hoy pero no podemos comenzar, como siempre digo, con excelentes consejos siempre de la mano de La Suprema. Hoy día vamos a cocinar con fideitos tornillitos ¿Tornillitos? ¿Tornillitos? ¿Por qué me falta? Eso es lo que me falta. Sí, muchos tornillos. Bueno, vamos con la recetita, por favor. La receta para hacer esta rica preparación es tos. Huevos escoceses Vamos a precisar de huevos hervidos Por ocho minutos Por ocho minutos Carne molida, harina, huevo, fideas La Suprema, obviamente Caldo de res, champiñones, aceite Y eso es todo ¿Ah, sí te vas? Sensilísimo, sensilísima la receta del día Pero no produjo bien Ah, ¿cómo se dice? Champiñones ¿Sí, está bien? Champiñones Champiñones Vamos a la obra Miren, fácil y sencillo Estoy haciendo coser los huevitos por acá Ya los voy a pelar Tengo acá medio kilo aproximadamente de carne molida corriente ¿Ya? Vamos a colocar un huevo No le digas así al esto No le digas corriente Porque el tema de la carne molida corriente para hacer hamburguesas o para hacer albóndigas Es que la materia grasa que tiene nos ayuda a que no se deshaga Para los que no sabían eso Ojo ¿Quieres hacer hamburguesas? Hamburguesas del curry Exactamente Vamos a colocar Tengo aquí harina con condimentos Sal, pimienta, comida Muy bien Un huevo, medio kilo de carne molida Y vamos a colocar un poco de ahí Pueden suplir por pan molido Perfectísimo Pueden colocar Muy bien Manolo, ¿y esto? Esta queseta de huevos escoceses ¿Es de Escocia? En realidad sí Se origina ahí, ¿verdad? Miren, mixeaba Esto lo pueden hacer a mano, obviamente ¿Te acuerdas de ese restaurante? ¿De Corrientazo? No, no Era de Bessy la Fea ¿Dónde iba a comer todo el cuartel? ¿El cuartel de las feas? Claro ¿Dónde iban a comer? No me acuerdo No me acuerdo Bueno, miren ¿Qué vamos a hacer? Tengo los huevitos por acá Vamos a cortar cocción Como digo, siempre Agua fría Agua fría Exactamente Va una Sacamos cascaritas Y va la segunda Como cuesta ¿Se va la primera? Y se va la tercerita No hay segunda sin tercera No No hay primera sin segunda No hay segunda sin primera Y se viene la tercerita Eso es Ay, perdón Ahora sí, miren ¿Qué hacemos? Sacamos agua ¿Ya? Y tenemos los huevitos Ya están cocidos Miren Siempre les digo, ¿verdad? Tenemos un huequito por acá Sí Siempre hacemos para Tiene aire Coser conmigo Entonces de ahí vamos Sacando la cascarita Vamos a darle un par de golpecitos Bastante cuidado Porque estos huevitos Al no estar completamente cocidos Son bastante frágiles Estábamos batallando hace un momento ¿Verdad? Sí Eso es Ay, no me sé Y bueno Mientras yo voy pelando los huevitos Que vamos a envolver En realidad Van a ver en un segundo bloque ¿Qué tengo? Tengo los huevitos Envolvemos como si fuera una albóndiga Ya Y lo freímos Así de sencillo Sencillo O sea, como si fuera una mega albóndiga Exactamente Así es Perfecto Entonces seguimos pelando No se olviden carne molida Un huevo Un poco de harina Con condimentos Y a freír Perfecto ¿Verdad? Ocho de la mañana Cuarenta y tres minutos Seguimos avanzando Adelante Este sector es auspiciado por Nueva imagen Fideos La Suprema Un envase Mil sabores Señoras y señores Se lo habíamos dicho Hace un momento ¿Dónde está Valentina? En un parque autonómico Nos vamos ya mismo con ella Vamos a descubrir los beneficios De la carne de cerdo ¿No es así Valentina? Qué rico que la vas a pasar ahí Sí, Fernando Aquí estoy Miren por favor Con quién estoy Me vine con Choco Hasta un parque autonómico De Santa Cruz El día está cómodo Por supuesto A él no le cuesta nada ambientarse Lo vamos a dejar por acá Porque hoy es un jueves Que tiene que parecer viernes Vamos a hacer un churrasco Vamos a utilizar carne de cerdo Por supuesto Y por eso vamos a hablar con Claudia ¿Cómo estás Claudia? Gracias por supuesto Por acompañarnos Hoy vamos a comer muy pero muy rico Sí Valentina ¿Cómo están? Buenos días Hoy hemos traído a este parque Opciones de cerdo Para que usted pueda venir en familia Y preparar un churrasquito Con chuletitas Con lomo de cerdo Tenemos chorizos Entonces es una buena opción Para que usted pueda aprovechar Este fin de semana Que el clima está lindo Y pueda venir A comer rico A comer sano Usted coma cerdo Delicioso Y vamos a saludarlo A Richard Porque por supuesto Él es uno Déjenme contarles Que no hay uno De los mejores chefs Parrilleros No solo de Santa Cruz Sino en el país ¿Cómo estás Richard? ¿Todo bien? ¿Qué estamos preparando? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Acá estamos preparando Unos chuletones espectaculares De cerdo Tenemos una costilla En corte español Tenemos unos chorizos De cerdo Tenemos piña Con canela A la parrilla Tenemos unos morrones Con huevitos Tenemos unos pancitos Entonces Lo que queremos ver Que usted puede hacer Una parrilla completa De cerdo Muy sana Y muy fácil Recién hablábamos De que qué importante Es comer carne de cerdo Porque es súper sana Y mucha gente no lo sabe Claro que sí Y nosotros conocemos Por eso promovemos El consumo del cerdo Porque el cerdo Es una carne muy magra Que nos ayuda A tener todo lo que Nosotros necesitamos Además que no tiene grasa Y nos ayuda A saborear Acá Ay miren Por favor Acá Claudita Nos va a hacer el corte Sí Que usted lo puede probar Ya sea con barbacoa Solo con sal O hicimos una ensaladita Bueno Ahí ya dijo Ustedes lo pueden probar Así que lo siento Voy a hacer caso Ustedes saben que soy obediente Miren por favor Mientras va cociendo esto Me voy a ir con Choco Disculpen Primero voy a probar Ahí está Mmm Delicioso Mientras yo sigo comiendo Me voy a ir a pasear con Choco Porque quiero contarles Que los sábados y los domingos Están abiertos Los parques autonómicos Los días sábados Vamos Choco Los días sábados Para los niños No quieren Choco levantarse Vamos Vamos a pasear No quieren Así Vamos arriba Arriba Choco Vamos a pasear Bueno usted puede venir Eso quería contarles Los días sábados De 8 a 12 Y los días domingos Pueden venir Las personas de la tercera edad Los días sábados Pueden venir solamente los niños Vamos Choco Es que él quiere quedarse aquí Después vamos a pasear Se los prometo Vamos Vamos Choco ¿Qué le parece Fernando? ¿Quiere algo que le lleve? No sé tal vez Que me va a dar a cambio ¿Qué cree usted Valentina? ¿Usted cree que yo quiero Que me traiga algo? Pues adivinó Imagínese usted Que hasta Choco Le hacen churrasco Y nosotros no tenemos Imagínense Uno, dos, tres, cuatro Más los chicos de control Somos unos 12 platos acá Si Choco puede Que nos sobre un poquito Y nos traiga ¿No? Para que podamos probar Oiga que rico que se ve Es un saludo grande A Richard también ahí Que siempre es amigo de la casa Y qué bueno lo que nos estás contando De los parques autonómicos Ya se paró Porque en Santa Cruz Vos sabés que Vamos Los sábados por ejemplo Los niños pueden salir Hasta las 12 del mediodía A lugares Totalmente Que estén cerquita de casa Sábados y domingo De 8 a 12 y media Cerquita de casa Así, no se me vaya a ir A un lugar lejos Pueden salir ahí A disfrutar Recrearse Que se yo Sábados Me repite producción Por favor ese dato Totalmente Sábados Los niños Sí, sábados De 8 a 12 Para los niños Y los domingos La primera y la última Si miren cómo va quedando Por favor nuestra tablita Mientras tanto Le voy a dejar a Choco aquí ¿Le podemos dar algo a Choco? ¿Podemos hacer que pruebe? A ver Yo te digo una cosa Igual Choco está Está más pintudo que nosotros Te digo Este Estrena ropa todos los días Por supuesto Comida de calidad Cada que sale al aire Estrena ropa este perrito Bueno, está bien Se lo ganó Es muy cariño Mirá Le encantó Se lo merece Debe saber rico Ahí está Bueno Fernando Mientras yo sigo disfrutando Usted sabe que este es un trabajo Un poco difícil Es sacrificado Totalmente Mientras usted sigue ahí Organizando todo lo demás Las cosas que he dejado pendiente Yo me quedo disfrutando de aquí La carne de cerdo Con Richard y Clavi Y por supuesto Después le vamos a mostrar La preparación para que lo hagan caso Qué rico De verdad Un saludo grande para Richard Valentina En un ratito Vamos a volver con vos Para despedirnos Nos tendríamos que ir con Manolo Para ver cómo termina También nuestro plato en la cocina Súper Así es Fernando Así es Mire ya terminó Nuestros huevos escoceses Y estamos terminando Con una salsa de champiñones Espectacular Y súper cremosita Miren Qué rico que se ve ¿Verdad que sí? Tienen que hacerlo en casa realmente Y si se han perdido Algún detalle Ya saben Tienen que buscar En Facebook La revista al día Y ahí van a encontrar Todas las recetas De toda la semana Toda la información Todo el entretenimiento ¿Qué tal es el platillo de Manolo? ¡Rico! ¡Muy bien! Ya nos vamos despidiendo Con estas delicias Exquisiteses Carnitos Van y a Richard Chao Héctor Ya nos tenemos que ir Sin Richard Chao ¿Qué tal baby? ¿Qué pasó? No, es mi escáner Para ver si van a llegar Los alienígenas No me dicen que mañana Van a llegar No, no Hoy 27 llegan Porque hay un TikTok Que es viral Y dice con clave muerte Esto no es todo O sea, falta que Richard Pérez le apuesta Por ahora Porque supuestamente Van a llegar los alienígenas Y hablando del Richard Eso no es todo Igual en TikTok He visto Que va Un hombre parecido al Richard Ha venido del futuro Ha venido del futuro Sí, ha venido del futuro Richard ¿Qué haces ahí? Van a venir ¿Qué es eso? Ya ven Ya han llegado Los alienígenas Ya ven Ya te siento cerca Ya siento tu aliento Mañana nos cuentas No, no, no Otro Sí, ya Ya, no Chao chicos Chao a todos Bendiciones Cuídense mucho Nos despedimos Con estas imágenes De terror Valentina Un abrazo Van a llegar Van a llegar Hermanas No, mañana Me cuentan Todas las mañanas Que entra por mi ventana El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días de alegría Buenos días de alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida 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 Buenos días a la vida